millones de personas y el origen son las mentiras, llámenlas fake news si quieren, que van calando en una parte de la sociedad cada vez más polarizada, más desinformada. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló, Cadena Ser. Sofá sonoro, con Alfonso Cardenal. Todos los músicos fueron, antes que estrellas, enamorados de la música. El caso de Carnegie va más allá. El grupo nació directamente de una comunidad de coleccionistas de discos de blues que decidió probar suerte y comenzar a hacer sus propias interpretaciones de las canciones que les gustaban. Pero las cosas se le fueron de las manos y acabaron tocando en Monterrey, en Gostock, en Newport y conquistando Europa. Un punto clave del grupo fue 1968, cuando entre Una Conquista y la siguiente grabaron Boogie with Kenneth Heath, un disco con temas propios que fue un paso a más allá en una nueva dirección. Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro. Con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Para volver a meterse en el ataúd, Cristino Altares pedía silencio. Ángeles, vírgenes, banquetes celestiales. El día de su onomástica era desenterrado en presencia de los vecinos. Y allí, delante de su sepultura, nos hablaba de la vida eterna. Venid conmigo y conoceréis la gloria. Y todos aplaudían y se agolpaban para escribir su nombre en un papel. Este año fue mamá la encargada de anunciar el resultado. Le tocó a mi padre, menuda suerte. Se acomodó junto a Cristino dentro de la caja. Antes de cerrarla, papá quiso comprobar las papeletas. Pero mi madre y su mano inocente se apresuraron con el martillo y los clavos. Relatos en cadena. Grandes historias en formato micro. La Ventana, con Carlas Francino. Cadena Ser. Cadena Ser. Cien años de radio. Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos. Es mía. No, no. Es mía. 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 No, 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 no. Es mía. A ver, señoras, por favor, de todas no puede ser. Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la Once. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la Once. Ahora cualquiera quiere ser madre. Once. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Enseguida Vitoria, enseguida el desbiosco entre el Deportivo Alaves y La Real. Momento de la información. Almudena Lopesino, hola de nuevo. Hola, Dani. Volvemos a la DGT. Domingo de regreso para muchos, aunque mañana es festivo todavía en siete comunidades autónomas. ¿Cómo están las cosas a esta hora? Elena Camacho, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos muy pendientes de complicación en las entradas a Madrid desde diferentes puntos del país. En Toledo, en la 5. Desde Talavera de la Reina hasta Otero y Balmojado. También en Cuenca. En la 3. Desde Cañada, Juncos hasta Villares del Saz y Villa Rubio. En Albacete, en la 31. En la Roda y la Gineta, en ambos sentidos. Intensa en Ciudad Real, la 4 en Almoradiel. En Jael, en la Carolina. Todo ello en ambas direcciones. Y además, la nieve deja afectadas 31 carreteras. Tres de ellas de la red principal. Intransitable en Granada, la 92. En Huetor de Santillán. Intransitables con precaución. En Segovia, la 1 en Santo Tomé del Puerto. Y en Madrid, en esta misma vía. En la Serna del Monte. La borrasca, Nelson, está perdiendo intensidad, aunque seguirá lloviendo hasta mañana en el Mediterráneo y también en puntos del centro. Rubén Criado. Sí, hasta ahora llueve o el cielo está cubierto en toda la costa mediterránea. Lluvia y nieve en cotas altas en los Pirineos y tormentas algo más fuertes en Euskadi y Castilla-La Mancha. Según vaya avanzando la tarde, esas precipitaciones irán perdiendo importancia. Se mantienen únicamente las que afectan a Castilla-La Mancha y llegan nuevas tormentas a Galicia. Si a mañana el día será mucho menos lluvioso, la borrasca sol afectará al norte de la península y a Castilla y León. Y a diferencia de hoy, lucirá el sol en toda la costa del Mediterráneo. Y cambiamos de asunto. Israel ha seguido atacando los hospitales de Gaza. Los pocos que quedan operativos han bombardeado el que está en Deir al-Balá, dejando al menos dos muertos. Por cierto, que acabamos de conocer que el primer ministro de Israel, Netan Yahu, será operado hoy de una hernia. Elena Hurtuño. La operación tendrá lugar esta noche bajo anestesia general. El viceprimer ministro, ya noche bajo anestesia general. El viceprimer ministro, Yari Blenning, asumirá sus funciones mientras Netan Yahu se recupera. Y esta tarde en el Hospital de los Mártires, en el AXA, en el centro de la franja. Una bomba ha alcanzado una tienda de campaña habilitada para civiles desplazados y periodistas en el patio del hospital. El resultado, al menos dos muertos y 16 heridos, entre los que se encuentran varios periodistas. Como respuesta, Israel ha dicho en un comunicado que su objetivo era un centro de mando de yihad islámica. Pues es todo, si no hay novedad, volvemos a partir de las ocho y media. Muy bien, Albudena, en cuatro minutos tenemos ese a la vez Real Sociedad y los oyentes, Armand. 636-023-099. ¿Otra más o no? 636-023-099. No es fácil la hostia. Los servicios informativos de la SER informan, dan información útil, pero también los oyentes a través del 636-023-099 que nos están diciendo que vuelven en carretera después de pasar unos días de vacaciones. Con cuidado, ¿eh? Con cuidaico, sobre todo que hable el copiloto. Y en algunos casos, bueno, está nevando, nos lo dicen los oyentes. Y ojo, niños, muchos niños que llaman. Mira, escucha. Hola, familia Carrusel. Hola, amiga. Hemos salido esta mañana de Valencia para Granada y estamos a punto de llegar, estamos a unos 35 kilómetros, pero hemos cogido un nevazo tremendo. Nosotros que no estamos acostumbrados, estamos flipando. Claro. Estamos parados, ya os digo, a unos 35 kilómetros, se están pasando los quitanieves. Yo creo que llevamos ya una media hora. Voy con mi marido y mi hijo y nada, escuchándonos, muchas gracias. Hola, soy Javier y estoy aquí con mis padres y con mi hermano. Hola, soy Román de Valenciana y de Córdoba. Estoy escuchando vuestra radio y al final voy a tener que ver Madrid en la radio con vosotros. Buenas tardes, Carrusel. Aquí estamos, en un viaje de Sevilla a Barcelona, más largo que un fin de semana sin Carrusel. Tengo a mi mujer en el copiloto diciéndome que solo me deja escuchar Carrusel si Iturralde sienta cátedra. Así que, ánimo Iturralde, a por ellos. Iturralde siempre sienta cátedra. ¡Ay, ay, 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 mis fans! Bueno, tampoco te vengas arriba. Bueno, si era mi hermano, por ejemplo, que le he dicho que llame. Vale, eso sí. Sí, señor. Fans de Iturralde, fans de Carrusel Deportivo, 636-023-099. Te escuchamos y estás volviendo para si estás regresando de Semana Santa y para cualquier otra cosa. 636-023-099. Salen los equipos al terreno del juego, Barquiner. Sí, señor. Ahí sale Beristain al frente de Alavés con Albéniz, Quincóces, Tiriaco y compañía por LQ. Bueno, Beristain se va a convertir en Sidera cuando termine este acto y luego Grosave, Lafka, Rafa Marín y Javi López también van a jugar. No van a jugar Jauregui, Arsenio, Urquiri y Heredia. ¿Por qué? Porque el día 17 de junio de 1993 este equipo subió a Primera División de nuevo. Hoy cumple 600 partidos en Primera División y el primero fue un 7 de diciembre de 1930 con ese equipo Beristain, Albéniz, Quincóces, Tiriaco, Fedelecue, Jauregui, Arsenio, Urquiri, Heredia y Olivares. Es preciosa la camiseta, Marquiner. Es preciosa, es chulísima. Es que son, Bruno, son preciosas las camisetas vintage. Muy bonitas, sí, sí. Se dice vintage. No sé por qué me lo has dicho, pero es porque es vintage. Porque a ti te gusta. Vintage. Yo soy muy de las vintage. Es vintage, no es una palabra francesa. Pues luego se destraca porque Olivares era negro y su camiseta la lleva Samu Moradion, como es lógico. ¿Cómo? 1930. Y bueno, pues a partir de ahí, yo creo que los centrales. La camiseta es una pasada. Alpar y Rafa Marín llevan la de Ciriaco y Quincóces. Sí, sí. Es muy bonita la camiseta, también la Real Sociedad. ¿Qué tal andamos de público, Leku? ¿Cuánta gente? Mira, mira, se están haciendo la foto. Mira la foto. Sí, además con una fotografía también conmemorativa, una fotografía antigua de aquel equipo. Esto no se llena Leku ni por el forro. Bueno, el tema es el siguiente. Ayer nos dicen, sold out, todo vendido. No se pueden vender más localidades. Claro, pero preguntábamos ya. ¿Y los abonados van a acudir? Siendo Semana Santa, siendo mañana festivo en Euskadi, siendo para muchos niños una semana de Pascua también festiva. Bueno, pues hay mucha gente en su pueblo, obviamente. Pero qué bonito. Todo vendido, pero habrá 17.000. Leku, el homenaje es muy bonito con la camiseta de los jugadores de aquel primer partido. 600 en primera división, con la foto del equipo y los jugadores sosteniendo la camiseta con el nombre de aquellos protagonistas de aquel día. Muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Y otro detalle curioso, pita Hernández Maeso. Hernández Maeso fue el árbitro del partido Levante Deportivo a la vez, que supuso el ascenso a primera división con el penalti de Villalibre en el minuto a 129. Ese árbitro está bien Mendizo Roza. O sea, subió a la vez y subió el árbitro también. Subió también el árbitro. De buen recuerdo, de buen recuerdo para la vez. Hernández Maeso que está haciendo una buena temporada ahí tú, ¿eh? Sí, está haciendo buena temporada. Está mejorando ahora, ¿eh? No empezó muy bien, está mejorando. Sí, tuvo el problema en aquel ramarizalmería. Y generalmente el que pita el último partido de ascenso también sube. Sí, generalmente suele ser así. Una señal. 6 y media de la tarde, 5 y media en Canarias, Juan, la ronda en Carrusel. Pues esto es una buena señal si quieres una buena temporada, pero una temporada larga, ¿eh? Porque con 17 millones de euros se pueden mejorar muchas temporadas. Y es lo que puedes conseguir con el cupón extra día de la madre, de la once. Empieza en Mendizo Roza, Marquín. Hay que cambiar de campo. Esto se retrasa. No comenzó el derbi. Terminado Celta 0, Rayo 0. Y acaba de terminar el Girona 3, 2 de Dovec y 1 de Estuani. Betis 2, Julián José. Los dos goles para el equipo verde y blanco. 9 de la noche, Real Madrid Atletic Club. En media hora o así conoceremos el once de Carlo Ancelotti. En segunda división, Alcorcón 1, Morevieta 1, Zaragoza 3, Tenerife 1 y Racing de Ferrol 1, Elche 0. Estamos en el Tartiere, Martín. Arrancó el partido en el Tartiere con ese ambientazo con más de 20.000 espectadores por la fiesta del 98 aniversario. Carballón. Estamos en el uno de la primera. Balón para el Villarreal B. Movido 0, Villarreal B 0. Liga F, Ciudad de Valencia, Alemán. Estamos en el minuto 31 de la primera parte. Desde el 4 gana el FC Barcelona con el gol marcado por Bruna Vila Mala. Estamos, como digo, en el 31 de la primera mitad. Levante 0, Barça 1. Terminaron Sporting Huelva 1, Costa de G, Tenerife 2, Granada 3, Madrid Club de Fútbol 0 y Atleti Club 4. Levante en las planas 1, Fútbol Internacional, esperando la segunda parte en el Etihad, Borja. Que aún no ha arrancado en un partido que no tiene goles. Vamos a recordar lo que dijo Pep Guardiola en la previa del encuentro, mostrando su... quejándose de que el Real Madrid va a tener más días de descanso antes del partido de ida. El cuarto de final que ellos, que tienen que jugar todavía dos partidos la próxima semana. Jugamos contra Aston Villa el miércoles a las 8 y cuarto. El sábado jugamos a la una y media y luego jugamos contra el Madrid el martes. El Madrid tiene nueve días para preparar el partido. Nueve días. Juegan el cine y no vuelven a jugar hasta nuestro partido. Me gustaría pedir un día más porque la diferencia es mucha, pero no hay posibilidad. ¿Es por eso que me has hecho esta pregunta? Olvídalo. UEFA tiene sus normas y FIFA tiene sus normas. Pues le hicieron la pregunta. Lo que no ha arrancado es el segundo tiempo de este partido crucial en el desenlace de la Premier. Manchester City 0, Arsenal 0. Esto de fútbol internacional, Bruno. Está ganando el Stuttgart con gol del de casi siempre de Girassi. Tres puntos serían importantísimos para alcanzar el objetivo de la Champions. Stuttgart 1, Heidenheim 0. En Liga Andes ACB tenemos que estar en el tramo final en los partidos de las 5 en Murcia, Rubén. Con los murcianos dominando el partido y tranquilizando a su afición. Nueve minutos para el final del choque, Ucán. Murcia 78, Moravanca Andorra 64. También último cuarto en Granada, Juanjo. Que acaba de empezar apretando los dientes el Juventud de Badalona. Que se ha puesto a 8 puntos del conjunto local. A 9.26 para el final del partido. Cobirán Granada 64, Juventud de Badalona 56. Comienza en Fuentes Dosar, Toño. Así es, primer minuto de partido en Alcaldeira. Dosar, Monbuso, Oradeiro 0. Fútbol Club Barcelona 4. Más radio o lo que sea. En primera federación jornada 30, grupo primero con Ferraína 0, Nastic 1, Cultural Leonesa 2, Lugo 0. En media hora para doble partido, Arenteiro Real Sociedad B. O sea, es una promesa es Barça Athletic. En el grupo segundo, Atlético Valérez 0, Real Madrid Castilla 1, Atlético Madrid B2, Intercity 1, Melilla 1, San Luqueño 1, San Fernando 1, Ibiza 0. Málaga 1, Linares Deportivo 1. Y en tenis, a las 9, no antes de las 9, Dimitrov se enfrentará a Sinner. Si gana Sinner, tenemos que estar muy pendiente de ese Miami Open porque le quitará el número 2. A Canta Sacara. En el de YouTube de Carousel Deportivo estamos viendo a Iturralde González ahora mismo manteniendo una discusión física con... La discusión física es una pelea. Básicamente, le está arrastrando su última ronda. Fue un placer. ¿Habierto Rodrigo? Adiós, adiós. Don Blanco, fue un placer conocerte. Rodrigo, hasta aquí la ronda. Bueno, Iturralde que es amigo de tu curia. Hasta aquí la ronda. Dale, Juan. Ahí me caía bien, Rodrigo. Ya lo sabes. Nada, nada. No, violencia, tranquilidad en la carretera, sin nervios, sin correr, que no hace falta correr en ningún momento. Y si hay atasco, ¿para qué vas a correr? Estirar las piernas, te refrescas un poquito y aprovechas para comprar tu cupón o tus cupones para regalar del extra día de la Madre de la Oce. Porque el 5 de mayo puede ser un domingo inolvidable, el domingo que cambie tu vida, la de tu madre y la de toda la familia. Juega responsablemente y solo si eres mayor de la Oce. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la Oce eso está bien jugado. Lo estáis viendo ahora, ¿no, Armand? Sí, sí, sí. Vale, pues... ¿Cómo se puede permitir esto en la cadena serie? El pantalón blanco, ¿eh? Me parece. Gol en la Liga Efe Alemán. Gol, 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 gol. Gol del Barça marca el segundo, lo marca Salma Parayuelo. Después del caramelito que le ha puesto Vicky López, pase perfecto, medido a la carrera, al espacio. Y aunque no fue bueno el golpeo de Salma Parayuelo, lo suficiente para que Tarazona no pudiese llegar al balón. Minuto 34 de la primera parte en el Ciudad de Valencia, Levante 0, Fútbol Club Barcelona 2. ¡Celebramos! Y lo celebramos con Occident, la compañía de seguros donde tu seguridad es la prioridad número uno. Asegura todo, todo y todo con Occident. Elige la mejor seguridad. Elige Occident. También gol en Oviedo Martín. No, eso es por ir. Gol del Oviedo marca Alemán. Después de un buen robo de Santi Cazorla encontró el espacio al delantero brasileño que bate por bajo al portero del Villarreal B. Se adelanta el Oviedo en el 4 de la primera. Oviedo 1, Villarreal B 0. Pues con la misma ilusión lo celebramos un montón con Occident, la compañía de seguros que te acompaña en todas las etapas de tu vida. Porque en el fútbol y en la vida tu seguridad es nuestra victoria. Todo, todo y todo en Occident.com. Marquinez. Ojo y Arzabal dentro del área. Llegó bien la defensa final. Sibela al suelo para atrapar ese balón. Juega la Real totalmente de blanco. No ha pasado nada. En estos primeros cuatro minutos de la primera mitad. 0-0 en el marcador. Una Real que intenta tener el control del balón. Una en Deportivo a la vez. Que busca las contras. Ahí está Sibela. Metido en problemas. Tiene que quitársela de encima como puede. Busca Luis Ryoja. La baja con el pecho. Lo toca para Gurini. Gurini para Samu. Ahí está corriendo por banda derecha. Que ha invitado el colegiado. Fuera el juego. Fuera el juego. Pues fuera el juego habrá sido. Saludo. Axel Torres. ¿Qué tal Axel? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Hola, Juli. Hola, Juli. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, el Alavés no está ni mucho menos salvado. Es un partido importante. La Real tiene que seguir con sus aspiraciones europeas. Pero el Alavés, después de la victoria del Cádiz, es un partido que se las trae, Juli. Sí, totalmente. Y más con la evolución, algo un tanto irregular del Sevilla. Pero al final se ajusta más la parte baja y necesita a la vez cuanto sea puntuar de tres. Pero también la Real, para no perder la estela de la posibilidad de meterse en Champions. Sí, porque con la derrota del Betis, la Real que puede abrir hueco en esa sexta plaza, Axel. Un equipo al cual está costando mucho, sobre todo el tema del gol, porque los delanteros no acaban de encontrar la portería. Sí, bueno, hemos hablado mucho, ¿no? De que los nueves no están siendo resolutivos. Hoy vuelve a jugar Miqueloi Arzabal en esa posición de falso delantero centro. Yo creo que es la combinación que mejor le ha funcionado al equipo. Sus mejores partidos, especialmente en Europa, los ha jugado de esta manera. Y por lo tanto es una fórmula que yo creo que es de garantías para Imanol, ¿no? La derrota del Betis es una buena noticia para la Real Sociedad. Pero evidentemente tiene que intentar asegurar esa sexta plaza. Incluso intentar atacar la quinta, ¿no? Aunque parece muy lejano y difícil, pero no tiene que rendirse. Porque hay diferencias entre ser quinto y sexto. Especialmente si le diera al Mallorca por ganar la final de Copa. Sí, cambiaría bastante la historia. Vaya susto, Marqui, ¿eh? Sí, vaya lío entre Gorosave y el guardameta. Si vean al final el balón que lo ha recuperado el Alavés por poco tiempo. Porque vuelve a atacar la Real Sociedad por la banda izquierda. La pared que la tira Miquel Merino. Llega Gorosave ahora sí para recuperar el balón. Ponerla para Guridi. Guridi que ha caído al suelo. Reclamada falta. Dice el árbitro que se falta a favor del Deportivo Alavés. Bueno, pues al final ha mejorado la entrada el EQ, ¿eh? Sí, la gente va entrando un poquito tarde, pero ya verás cómo no cantan lleno total. Esto de todo vendido, pero luego algunos abonados no acuden, pues no, no se llenan al campo. Hay que dar un dato curioso también. Hablamos de derbis, ¿eh? Contra el Atleti, contra el Eibar, contra Osasuna también se suele considerar derbi. En primera división el Alavés en los últimos 16 partidos que ha disputado contra estos equipos. En primera división no ha ganado nunca. Claro, es que realmente ha tenido la mala suerte de que Athletic Real Sociedad esté en un buen momento. Vamos a escuchar una de Michel Endazón después de haber ganado 3-2 al Betis. Además, quizá le estoy dando menos minutos de los que merece. Es verdad que Dolby está a un nivel espectacular. Lleva 16 goles en la liga, pero es un jugador para nosotros imprescindible. Imprescindible porque es el alma del club, del equipo y porque tiene una mentalidad y una competitividad increíble. O sea, cuando compites en el área es increíble. Claro, es que lo que dice usted, la competencia es arte en Dolby, que son 16 goles. Algunos dudaban... Axel, lo tiene ya hecho el Gironalo de la Champions. Está más 10 con Atlético de Madrid, que tiene que jugar mañana. Estaría más 9 en caso de que el Atlético gane y el Athletic no lo haga. Pero bueno, hoy está más 10 con el Atlético de Madrid, más 9 con el Athletic Club. Yo creo que sí. Yo creo que está hecho. Es muy difícil que los perseguidores ganen todos los partidos que quedan. El Girona con esta victoria de hoy se refuerza moralmente. Podía entrar en un pequeño bache de haber cedido puntos hoy. Podría haberle entrado el vértigo. Pero es una victoria importantísima. Habrá que ver qué ocurre en el Bernabéu. Yo tengo la sensación que lo más probable es que gane el Madrid hoy. Y que por lo tanto se vaya a 9 puntos la diferencia con el Athletic Club. Habrá que jugar ese partido, por supuesto. Pero a mí me parece un colchón que si lo miras desde fuera da la sensación de estar casi hecho. Sí, lo que pasa es que como veíamos, Juli, los últimos partidos que le costaba más al Girona. Decíamos con diva empate que en caso de terminaras el partido serían 8 de 24. Los últimos 8 partidos, solo 2 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Evidentemente con la victoria ya le cambia la cara. Pero que sí que daba la impresión que le estaba ya empezando a costar hacersele un poco larga la temporada al Girona. Con la victoria de hoy sí que da la impresión de que el paso es de gigante. Sí, a ver, tenía que llegar el bache tarde o temprano. Y el Girona por eso había hecho bien los deberes previamente con un buen colchón de puntos. Y al final lo que tenía que intentar el equipo de Michel es volver a la senda del triunfo. Le está costando más de lo que le costaba en la primera vuelta. Pero aún así yo estoy con Axel que no está matemáticamente hecho, pero virtualmente sí. Sí, lo tiene cerca. Mientras tanto en Oviedo no sé si reacciona el Villarreal al tanto del equipo local, Martín. Pues sí, reacciona. De hecho ha tenido las llegadas más claras de peligro. El Oviedo lo está intentando más bien al contraataque porque el Villarreal se ha venido un pelín arriba. Estamos ya en el 10 de la primera. Sigue valiendo el tanto de Alemán después del magistral robo de Cazorla, Oviedo 1, Villarreal B0. ¿Cómo está el City Arsenal, Borja? Bueno, pues ya en el 7 de la segunda parte. Es verdad que la posición es para el City, pero tengo la sensación, Bruno, de que el Arsenal, a pesar de tener muy poquito el balón, está jugando con mucha personalidad hoy en el Etihad. Sí, cuando roba, cuando pierde la pelota del Manchester City, el Arsenal es peligroso. Está corriendo bien y es que prácticamente no ha tenido ninguna clara. Está defendiendo muy bien el Arsenal. La tuvo ahora el conjunto de Arteta el balón por la derecha de Bucaio. No llegó a rematar Gabriel Jesús, 8 de la segunda de momento en el City Arsenal. El gran vencedor es el Liverpool, sin goles. Manchester City 0, Arsenal 0. La verdad es que lo que está haciendo Girona este año es la bomba. Es tremendo, es tremendo. Oye, hablando de bombas, os lo prometí y lo hice. ¿Sabéis qué hice anoche en cuanto acabó Caruso el Deportivo? A ver, me metí en Sky Showtime. ¿Para qué? ¿Para qué? Os preguntaréis. Bueno, porque Sky Showtime, que es la bomba también, te trae ya la película que ha triunfado este año y ha ganado nada más y nada menos que 7 premios Oscar. A ver, ¿quién es el listo que lo sabe? ¡Openheimer! 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 ¡Sí, señor! ¡Openheimer! ¡Qué peliculón, hermano! ¡Qué maravilla! Vamos a Cillian Murphy ahí. El Oscar lo han dado, ¿no? El Robert Downey Jr. Y el Robert Downey Jr. haciendo de Levi Strauss. ¡Qué barbaridad! ¡Qué peliculón! Un auténtico peliculón que puedes disfrutar desde ya en Sky Showtime, además de todo su catálogo de series y pelis. ¿Y por cuánto? ¡Ja, ja! Por solo 5,99 euros al mes. ¡Toma esa! 5,99 euros al mes. Esta tarde, cuando llegues a casa esta noche, te pones Sky Showtime y te ves un peliculón de Oscar. Bueno, ok, ya te digo yo, que yo estoy por verlo otra vez, que me gustó de verdad. Ustedes se merecen esos, Oscar, y más todavía. Sky Showtime es la bomba. 11 de la primera parte, a la vez cero, Real Sociedad Cero. Por cierto, Axel, ¿qué tal la presentación del libro de Crónicas Balcánicas? Claro, cuéntanos algo. Cuéntanos algo. ¿Vienes por Madrid o no? Sí, sí, seguramente el día 24 de abril. Seguramente el día 24 de abril. ¿El 23 firmas aquí en Barcelona? Sí, el 23 es San Jordi, o sea que firmaremos... ¿Sabes dónde? Para ir a verte en Corte Inglés. Sé que por la mañana en Sábado del, por la tarde en Barcelona. No es por hacerte la pelota, Axel, pero viendo las imágenes de la presentación en Barcelona... Expectaciones, ¿eh? ...parecías una estrella del rock. Es que es un porrón de gente, ¿eh? Sí, sí. El celebro por la literatura en general... ¿Daba bocadillo o algo? ¿El libro es con el chile? Por Axel en particular. Además... ¿Y lo bien que escribe? Además, además, bastante gente compró el libro. Creo que agotaron... Eso es lo importante al final. No solo fueron a la presentación, sino que agotaron los libros que había de stock para ese acto. Oye, Axel, ¿y además de libros te llevan otras cosas para firmar? ¿Camisetas vintage o alguna cosa de esas? No, hay gente que viene con libros anteriores, eso sí, es decir, que no... Pero tuyos. Pero tuyos, claro. Vale, vale, que lo venga con la Isla del Tesoro y... Ni tú, más los Andes. Si me digas, Axel y Grete, la de aparece. A mí ya me lo firmarás cuando vengas por aquí, entonces. Sí. Pero cómpratelo. Hombre, claro que lo voy a hacer, creo que me lo voy a comprar. El 24 estaremos ahí en principio, creo que el 25 estaremos en Bilbao. ¿Qué vale, qué vale? Y el 12 de abril, o sea, antes en Sevilla. Vale. Muy barato. Hay que la gente vaya y se compre crónicas balcánicas. Tienes que ser periodista deportivo en la vida. Vale más de lo que cuesta. Porque un periodista deportivo siempre le regalan los libros, no compra nunca. Bueno, yo he regalado varios a la Cadena Ser. A mí, por ejemplo. Sí, sí, yo tengo miedo. A varios periodistas importantes de la Cadena Ser. O sea, Aymar Bretos tiene el libro. Aymar Bretos tiene el libro. Toma ya. Pero por tu mujer, no por ti. Bueno. No voy a todavía. Está muy bien, el libro está muy, muy bien. No, porque si fuera por su mujer me hubiera regalado. No, no, a ver, el libro tiene que estar bien porque para lo que ha tardado... Sí. Pañitos ahí. De esquina y le hago una pregunta a Axelia Bruno también. A ver. A favor del Departivo a la vez para parte. Derecha, segura, ataca en Luis Rioja que la pone. Balón cerradito. Ha sacado Zaharian balón a la frontal. Alta que cubo, que la toca de cabeza. Ojo que va a recuperar. Algorosabel la puede oponer nuevamente para Luis Enrioja. Lateral del área. Levanta la cabeza. Esa pura estaría en fondo. Va a centrarse para en el lateral. La toca hacia atrás. Balón, punto de penalti. Samu no llega. Despeja Merino. Pasó el peligro. Apretando el Departivo a la vez. Primeros 11 minutos de la segunda parte en Manchester Borja. Y lo intenta de nuevo el Manchester City. Estamos viendo a Haaland. Es que no termina. No termina de estar enganchado. Me gafó y turralde. Vemos ahí además crispado. Me parece que era con Gabriel Magallá. No está en su mejor partido. Estamos en el 12 de la segunda parte. No hay goles en el gran duelo de la Premier. Etihad Stadium. City 0. Arsenal 0. Ahora que hablamos de crónicas balcánicas. Imagínate, Bruno, que por lo que sea, acabas en una isla desierta. Y solo te puedes llevar un libro. Sabía que iba por ahí. No puedes decir ninguno de Axel, obviamente, que sería un peloteo extremo. No, no. Solo un libro. Me gusta mucho. 100 maneras de sobrevivir en una isla desierta. Claro. Habría que coger uno largo porque si solo te puedes llevar... La Biblia. Un libro que constantemente te tiene... Ve a leer un rato. El libro. ¿Qué libro os llevaríais? Yo lo tengo clarísimo. ¿En una isla desierta? Claro, eh. Yo lo tengo clarísimo. Pero creo que no sería de fútbol, eh. Es una forma de decir que solo te puedes quedar con un libro de los que tienes. Yo me lo he dicho. En una isla desierta, lo más seguro es que me llevaría un libro que trataría sobre plantas. Para aprender. Para un venido. Las que son comestibles, las que no son comestibles. Creo que es una buena pregunta para los oyentes de Carusel Deportivo. Sí. Si tuvieras que quedarte solo con un libro y no poder leer en tu vida ningún otro libro. O sea, solo un libro. El libro de familia. ¿Qué libro sería? Claro, pero entonces todo el mundo dirá un libro que ya se ha leído. Claro. No, imagínate que va a ser un libro y vaya mierda. En la página 10 lo voy a dejar. Yo me llevaría el Quijote si sé que no lo he leído y estoy en una isla desierta. Es una garantía, ¿no? No sé cuánto tiempo me voy a quedar. Pero si hay un audiolibro estupendo. Si me muero de hambre, me leo el libro y se acaba en la hoguera. Bueno, pues es una buena pregunta para los siguientes. Está bien. 6-3-6, 0-23, 0-99. Se lo piensa Maxi Lebruno y enseguida responden. Dale, Marquínez. Ojo, Guridi lo juega para Sabu dentro del área. Llegado antes John Pacheco para recuperar ese balón. Saca con pierna zurda. Él es central. Había fuera de juego, además. Será, por lo tanto, balón para el Deportivo Alaves de Cuona. ¿Qué pasa? No, bueno, recordar que el Alaves es una sucursal de la Real Sociedad. Porque Alcai, Guridi, Gorosabel, Alex Sola, Guevara jugaron en el equipo Sudiurdín. También Carricaburu, que se marchó en el mercado invernal. También hay gente en la Real con pasado alavesista. Por ejemplo, se me ocurre Roberto Lave, el responsable deportivo. Fue portero del Deportivo Alaves en Segunda División B. El partido muy igualado, ¿eh? Sí, está parejo. Guridi, por cierto, que había tenido problemas esta semana, ¿no? Creo, Lecu. Distensión a doctor, sí. Le ha venido bien el parón, el parón de las selecciones. Porque si no, no le habría dado tiempo. Pero bueno, como ha tenido semanas, se ha recuperado. Hasta el momento la mejor llegada para ninguno de los dos. Para alguno de los dos equipos ha sido para la Real Sociedad. Un remate de Barrene, que se marchó ligeramente fuera a la izquierda de Sivera. Después de un error de Rafa Marinta, que cubo que el balón ha caído al suelo. Dice el momento que no pasa nada. Emisiones de los dos terrenos de juego, le intentamos jugar a Guridi. Ha cortado la defensa de la Real Sociedad. Ahí está Merino peleando por ese balón. Sale rebotado. Lo va a jugar Carlos Vicente hacia la derecha para Gorosomel. Qué huevo lo ha jugado para Kebara. Kebara para Gorosomel. Le ha tirado la pared. Carlos Vicente la pide por parte derecha. Recibe Vicente. Intentaba llegar hasta el lía en fondo. Balón que sale rebotado. A las manos del guardameta. Ales en reviro. 17 de la primera. Pues está chulo el partido. A pesar de que no hay ocasiones. De que no hay goles. Deportivo al Avestero. Real Sociedad. No está. Falta peligrosa para el City. Y baja. En el 15 de la segunda parada. Siempre en las faltas va uno que la puede pegar con la derecha. Uno con la izquierda. En este caso es Kevin De Bruyne. Saría el diestro. Bernardo Silva. El izquierdo. 15 como decimos del segundo tiempo. Vemos a Haaland. Sube también Josco Guardiol. Rodri que antes también le dio un buen golpetazo a un jugador del Arsenal. Ahí está la falta que vota Kevin De Bruyne. Punto de penalti. Bueno ahora. La acción defensiva de Ben White. Intenta jugar el City. Apretando ahora la línea de tres cuartos. Jugando rico Luis para Kevin De Bruyne. Vuelve a colgarle el balón. Muy, muy arriba. Se marcha por línea de fondo. Saque de puerta a favor del Arsenal. 0-0 en el Tijá. 10-0-0. ¡Ojo y Arzabal! ¡Fuera! Saque, saque de esquina. Mano a mano se plantaba delante del guardameta. Al final ha sido Abkhard el que ha metido el pie para enviar el balón a Saque de Esquina. Segundo. En una nueva llegada del conjunto de Nostiarra. Segundo córner de la Real Sociedad. El Alaves ha votado uno. Esta vez por la parte derecha, según ataca, el equipo de Imanol Alguacil. Es hoy hacia Zaharian. El que va a poner el balón el ruso desde el punto reglamentario. Todo el Deportivo Alaves que se mete. Bueno pues desde el punto de penalti hacia atrás. Para defender esa jugada. Zaharian que coloca con el mimo el balón en el lugar reglamentario. Grita la afición del Deportivo Alaves. También aplauden los numerosos seguidores de Nostiarras. El ruso que la pone. Busca el primer palo. Balón hacia atrás. Prolongado. Le va a caer al Deportivo Alaves. Balón para Grosabel. De imaginar Axel que la temporada que viene la Real va a reestructurar el equipo en ataque. Y va a intentar buscar un 9. Porque no se debe naturalizar el hecho de que Miquel Ollarzabal supongo sea la referencia arriba. Cuando al final tienes dos atacantes más otro lesionado. Por ahí entiendo que la Real no ha acertado. Y se supone que tiene que cambiarlo. Claro. Sí, imagino que es una posición en la que van a mirar opciones. Seguro que lo están haciendo ya. Pero yo sí le veo bastante proyección de futuro a la continuidad de Ollarzabal de 9. Porque al final es la manera de que jueguen todos. Es decir, Cubo tiene que jugar. Es el más desequilibrante. A mí Barrene me parece que este año ha dado un paso hacia adelante. O sea, creo que ahora mismo es titular en este equipo. Y si pones a Barrene y a Cubo, la posición que le queda a Miquel Ollarzabal es de 9. O sea que evidentemente hay tipos de partido en los que vas a necesitar otro plan. Vas a necesitar una variante. Y por ahí pues tener un 9 en el que confíes más. O que tenga un promedio de acierto más alto que el que han tenido hasta ahora Sadik y André Silva. Pues evidentemente lo van a buscar, ¿no? Pero bueno, yo no creo que sea un parche esto de Miquel Ollarzabal por dentro. No, no, seguro. Porque Imanol lo ha demostrado. Es verdad, Juli, que tú eres más joven. Bastante más joven que yo. Pero es verdad que es inevitable pensar en una Real con Darko Kovácevic. Con Mejo Godro. Con grandes delanteros, ¿no? Y con el dominio que por fases de la temporada tiene la Real. Si tuviera la Real un futbolista de 15 goles por temporada, pues sería mucho, ¿no, Juli? Sí, es cierto que le falta esa parcela goleadora a Ollarzabal. Pero también creo que ayuda muchísimo al equipo a la creación de juego. Al final le permite venir y sumar uno más en medio campo, permitir que los dos interiores ganen más altura. También explotar más las bandas con Cubo y Barrene. Y yo creo que es una parcela que es verdad que valdría la pena reforzarla para tener un perfil que te permita diseñar o planificar partidos de otra manera. Pero en muchos casos yo el falso nuevo en la forma de juego de la Real lo veo muy interesante. La pena es que ya ha tenido, no sé si decir, ya tres ocasiones o acercamientos en la Real como para poder haber finalizado al menos entre los tres palos exigiendo un poquito más a Sivera. Problema físico, ser un futbolista del Deportivo a la Eslecu. Sí, es Azcari, parece que es en la jugada que ha narrado Marquinez que terminó en córner. Unos instantes después se ha echado la mano al, parece que es el gemelo, la rodilla. El tobillo, el tobillo, el tobillo, cierto. El tobillo, el tobillo. Sí, le ha pegado un pisotón ahí. Bueno. Pues está fuera ahora mismo del campo, por lo tanto el Alavés con un efectivo minuto. La falta para el City y ahora ya no espero más. Después de la falta, Juli, Bruno y Axel van a tener que responder qué libros se llevarían a la Isla Desierta. Que no compartirían Isla Desierta, serían tres islas diferentes. Sí, en Micronesia que hay un montón, pues ahí hay una cada uno. Y se agradecería que no fuera vinculado al Deporte. Ostras, ahí a Bruno lo ha matado. Si alguien quiere decir la biografía de Andrea Gassi o de Zlatan o lo que sea. Si me regalasteis la de Sagan, por ejemplo. La de Ibrahimovic es divertida. La de Petos Sagan, hombre, pero llevarte una biografía. No, la de Ibrahimovic no, hombre, me he llevado. A ver, esta del City. Ahí está jugando Doku que acaba de entrar. Doble cambio, Doku por Foden, Grilis por Kovacic. Atacando el conjunto de Pep Guardiola, camino del 20 de la segunda parte. Rodri abriendo hacia la derecha para Jeremy Doku. El belga intentando romper a Jakub Kivior. Al polaco felizmente clasificado para la Eurocopa. Toca Rodri, buscaba el tuya mía. No se entendió, se marcha por línea de fondo. Creo, Dani, que es el momento de los libros. Las tiró 10 segundos más porque acabó el partido en Murcia, Rubén. Rompieron los locales el partido en el segundo cuarto. Se mantuvieron con la distancia arriba sin pasar apuros. Una vez más, fiabilidad asegurada de los de Sítolos en casa. Ucán, Murcia 99, Morabán, Candorra 86. Un abrazo, Rubén. ¿Y qué pasa en Granada, Juanjo? En Granada que se ha revisado una jugada. Hay antideportiva para que vuelva a coger ventaja. Sí, vuelva a coger ventaja. El conjunto granadino de momento lo empata a 1'47 para el final del encuentro. Cobirán 75, Juventud 75. Buen arranque del Barça en Fontes Osar, Toño. Así es, con un primer parcial de 15'25 para el equipo de Roger Grimao. Se está tratando de reponer Monbuso Bradoiro, que ahora mismo cuando llevamos dos minutos del segundo cuarto está con el marcador de 18' para Bradoiro, 25' para el Barça. Cambio en el Arsenal. Doble, doble cambio ha entrado Thomas Partey, el ex del Atlético de Madrid, por Jorginho. El japonés Tomiyasu por Kibior en el 21 de la segunda sin goles en el Etihad. Nos gusta la gente valiente, lo sabéis, ¿verdad? La gente como Axel, por ejemplo, que no tiene miedo a recorrerse todo el país presentando su libro. Eso es, echarle valentía. Y te vamos a poner muy fácil el transportarte, Axel, en una Berlingo, por ejemplo. Vas comodísimamente, ¿eh? Nos gusta la gente valiente, la que se atreve a probar cosas nuevas, como quien decidió emprender cuando todo parecía en contra, o quien cambió de profesión por perseguir lo que realmente le gustaba. Nos gusta la gente que se renueva, como quienes dan el paso coche eléctrico, por ejemplo, que es un paso muy recomendable. Por eso ahora, si te sumas a la gama eléctrica Citroën Pro, te llevas un Iberlingo con punto de carga incluido y condiciones excepcionales, financiando con Estelantis Financial Services y la de libro que caben ahí. Entra ya en Citroën.es y entérate. Gama eléctrica Citroën Pro abre el camino eléctrico para los que se atreve. De esquina en Vitoria. La saca Zagaria, en primer palo, Merino, fuera. Remató Según Mení, el Navarro de la Real Sociedad, saque de puerta, 24 minutos. La Real parece que da un pasito hacia adelante, pero todavía 0-0 en Mendy. Bruno Alemán, ¿qué libro te llevarías a la Isla de Sierta? No, me he leído dos de Dostoyevsky, me han gustado los dos, pero no me he atrevido con Crimen y Castillo. Pero precisamente por eso, o sea, me voy a una Isla de Sierta, tengo toda la vida para leer. ¿Qué triunero? Pues me llevo Crimen y Castillo. Crimen y Castillo. Postureo. Bueno. Me he leído El Jugador, me he leído Noches Blancas también, pero no me he atrevido nunca con Crimen y Castillo. Vale. Los hermanos caramazos. Y si te deportan a una Isla de Sierta. Yuli, tu libro, a ver. Isla de Sierta, imagínate allí. Me has comentado que no podía coger nada de deportes. Bueno, pues puedes hacerlo. Tengo pendientes de verme. Serías abucheada en carrusel, pero bueno, molaría que no... Pues me llevaría algo entretenido, pero quizá o la saga de los hombres que no aman a las mujeres, por ejemplo. Muy bien. O algo parecido como la Catedral del Mar. Oh, la Catedral del Fuso Balcón es muy buena. Muy buena. La saga cuenta como un libro. Sí. Bueno, sí, ha utilizado el truco ahí, Yuli. Araxel tiene envidia, aquí en otra saga él. En busca del tiempo perdido son siete tomos, ¿no? De Marfil Proust. También eso vale. Vale, yo me llevaría... ¿A ti no te ha preguntado algo? No, no, pero sí, Armand, la tuya, a ver. Pero no nos interesa tu opinión. A ver, Armand, dale. Podría ser peor un libro que te ríes, o sea, de esos que te hacen llorar página a página, donde se hace una recopilación de alguna de las mejores historias de especialistas secundarios. Hombre, por favor, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Yo, uno como invertir en criptomonedas. Yo creo que me llevaría... ¿El bolo 19, Ponseti? No, algo de Eduardo Mendoza, que esa ha sido una lectura de la cripta embrujada, la laberina de las aceitunas, algo así que... Está bien. Un poquito de risa, un poquito de cripta, aquí tal. Está bien, está bien. Axel, el tuyo, a ver, y tú prepárate, que lo de las plantas no ha colado. No, Axel. Yo me llevaría... Seguramente mi libro favorito, y lo releería... Lo releería... Sí. Una y otra vez. Que es el día que murió Marilyn de Terencimosh. ¡Oh, Terencimosh! Es una maravillosa. Egipto, Grecia, el Islam. ¿Te gusta? Espectacular. ¿Te gusta, eh? Sí, muy bueno. Es el que más me gusta de Terencimosh. Sí, a mí también. Terencimosh, muy bueno. Bueno, 636-023-099. Marquine, prepara el tuyo, eh. Único libro al que te llevarías a una isla desierta. El peso de paja. Aprovecho para decir que Iturralde González, que es anarquista, se puede decir... Correcto. Se puede decir. En Moscú. En Moscú. Pero no ejerce. Yo no he sido el que más se ha reído, eh. He leído yo, mucho. Pero es importante. No, estaba Bruno... Es importante lo que dice Nane. Es anarquista, pero no ejerce. Estaba Bruno y estaba Escorial... Bueno, no sé si estaban los dos. Sí, sí, estaba yo, seguro. Edificio de la KGB. Ah, sí, sí. El equipo de Carrusel decide ir a verlo. No se puede ver mucho más. No estaba Pablo, estaba por ahí o Coque y tal. No, yo creo que... Y... Serían de fiesta. Vemos la KGB, el edificio. No nos dejan acercarnos. No, por lo que sea. Y Iturralde lleva unos cuantos días pensando en comprar algo de literatura rusa. Anarquista. Sí. Entonces, de repente, a 50 metros... En ruso. En ruso. En lo que fuera, sí. En lo que fuera. Y tú, 50 metros, ahora... Sí, enfrente. A 50 metros, una librería, por cierto, bastante bonita, grande, regentada por una mujer, digamos, borde. Más o menos borde. A ver, una mujer. Sí, pero no, pero que era bastante borde. Con un carácter borde, sí. Entonces, de repente, se acerca Iturralde González, en ese clima, está en la KGB, Rusia, tal, y le dice en inglés, por favor, ¿tienen algo de literatura anarquista? Entonces, la mujer le mira... Se puso un poco más borde. Si llega a tener rayos en los ojos o un carácter, lo atraviesa Iturralde. Sí, sí, allí... En ese momento... En el anarquismo, por lo que sea, no lo iba a pedir. Te miró de aquella forma, ¿no? ¿Y tú? Sí, sí. No, no lo hicimos en grandes migas. Bueno, no hablaba inglés. Sí, sí. No, no era por eso, precisamente. En cuanto escuchó Bakunin, ya se volvió... No, 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 no. Con Mijail. Tu libro, ¿y tú? Pues uno de Bukowski, por ejemplo, el cartero. Ah, muy bien. Bukowski siempre tiene que estar, porque es lo más underground... Sí, es el escritor de cabecera. Sí, mi escritor de cabecera, Jim Jarmus, de director de cine. Bukowski. Te pega. Marquines, tú, no sé si ahora, en este tramo de tu vida, pero has sido un devorador de libros. Sí, hace mucho ya, ¿eh? Ahora es más de salida. El de cómo hacer la salsa al pilpil. Sí. No. No ha mucho tiempo que vivía un hidrán de los de Lanza en Astillero. Alaga antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Espera, y Arzabal. Gol de Yarrzabal fuera de juego. Fuera de juego. A mí el Quijote me alucina. Hombre, el Quijote, claro. Por favor, por favor. Me ha copiado. Quijote. Le, pues si querés decir alguna por ahí, también puedes. Yo si tengo tiempo me llevo el libro rojo de Mao. Bueno, pues tú tienes tiempo, vas a tener toda la vida. Sí. Sí, sí, sí. Es genial que te parecesa, ¿eh? Te lo esperabas. De todo lo que hay, pues él ha elegido eso. Otro map para tu lista. Ahí está. Vamos a ver si es fuera de juego. Vamos a poner la cruz ahí. Vamos a ver... Justita, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, por la rodilla y está así inclinado, sí. Offside. Es un poco, Juli, lo que decías, ¿no? La inteligencia de Miquel y Arzabal, el talento que tiene táctico para moverse por ahí, ¿no? Y ha vuelto a hacerlo. Es verdad que está a veces fuera de juego. Sí, a veces yo creo que hace falta quizá que alguien rompa un poquito más el espacio porque viene siempre de Ollarzabal a combinar al pie y falta algún tipo de picada al espacio, sea o Miquel o... Barrene lo puede hacer, ¿no? O Barrene. Taquecudo es más de pie, pero alguien tiene que romper un poco porque hay espacio para hacerlo. Bueno, 7 de la tarde, 6 en Canarias, Juan, la ronda en Carrusel. Tú sabes lo que yo me llevaría a una isla desierta, el libro que me llevaría, una antigua guía telefónica. Porque como estás ahí solo, vas leyendo nombre y cuando veas uno que te suena, pues te parece que te lo has encontrado por la calle. Madre mía, eso sería muy bien, ¿no? Encontrarte con amistad. Claro. Por cierto, gente que queremos, gente que queremos. ¿A quién quieres más que a tu madre? A nadie en el mundo. ¿Y a quién quieres más tu madre? A ti. Por eso no te puedes olvidar del detallito del Día de la Madre. En el 5 de mayo se celebra el Día de la Madre y hay que tener preparado el cupón del extra Día de la Madre de la 11. Siempre, hoy en primera, definitivo, Celta 0, Rayo 0 y Girona 3, 2 de Dovic y Estuani. Betis 2, ambos de William José, Vitoria, Marguinez. Pide el tarjeta amarilla para Merino, dice el árbitro que no, que se queda solo en falta. Media ahorita, primera parte, sin goles deportivos al Aves 0, Real Sociedad 0. Dos horas para el Real Madrid Atleti Club en el Santiago Bernabéu, por tanto, está Javi Raiz, Javi, ya pegándole al F5, a punto de conocer el once de Carlos Ancelotti. Sí, 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 aquí estamos esperando al once inicial ya de Carlos Ancelotti. Recordemos, Militao jugará un ratito, no está Vinicius, vuelve Bellingham, esperamos arriba a José Lu, enseguida tenemos el once del Real Madrid. Muy bien, recordamos al Corcón 1, a Morevieta 1, Zaragoza 3, Telerife 1 y Racing de Ferrol 1, Elche 0. Oviedo Martín. Acumula llegadas de peligro el Villarreal que está rozando y al tanto del empate estamos en el 31 de la primera, Oviedo 1, Villarreal B0. Liga F, Valencia, José. Estamos en el tiempo de descanso con el Barça marcando la diferencia en la Liga y como no también en este partido con los goles de Bruna Vilamala y Salma Parayuelo. Saltan en este instante las protagonistas al césped del Cido de Valencia, al descanso, Levante 0, Barça 2. La Real pide penalti o falta al borde del área, Marguinez. Sería al borde del área, pero bueno, el piscinazo ha tenido que ser tremendo de Barrene porque es que ni siquiera ha protestado la decisión del colegiado de Darça que de puerta. ¿Y tú? Le toca un poco en la rodilla y se deja caer. Sí, no, 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 no hay mucho, sería fuera del área, así que no va a haber revisión por tanto del Bar. Liga F, Inglaterra, fútbol internacional, Borja. Sigue moviendo el banquillo, Mikel Arteta, entra el belga, Leandro Trosar por Gabriel Jesús. El cambio en la formación ofensiva, 29 de la segunda parte, aquí no hay goles, City 0, Arsenal 0. Más de internacional, Bruno. Minuto 70 en Alemania, sigue ganando el Stuttgart, pero ahora por la mínima Stuttgart 2, Heidenheim 1. Acabó, no, no lo hace todavía el partido en Granada, Juanjo. Tiros libres para David Kramer, a 30 segundos para poner 5 arriba al Cobirán, Granada lo falla, todavía queda partido, Cobirán 82, Juventud 78. Pontes dos Artoño. Tres minutos y medio para llegar al descanso, Mombuso Orodeiro, 30, Barça 38. Terminado Real Madrid 72, Basi Manres 83, Drinland Gran Canaria 79, Valencia Básquez 71 y recién acabado UCAM Murcia 99. Mora Vanga Andorra 86. En ciclismo Tour de Flandes, victoria para Vanderpool por delante de Mochato y de Poliz. Mejor español Iván García Cortina, vigésimo sexto. Y en segunda división, la novedad en el banquillo de la Andorra, Ferran Costa, nuevo entrenador del equipo andorrano, ex del Manresa, ex del Badalona. 29 años, un futuro del fútbol catalán. Hasta aquí la ronda, Juan. 17 millones de euros, el premio del extra día de la madre de la once que se juega el 5 de mayo y que está repartido por todas partes. Por eso estoy tan pesadito, porque si lo ves por ahí, píllalo, porque puede que en ese camino que estás haciendo de vuelta a casa, te topes con el cupón que te cambia la vida. A ti, a tu madre y a toda la familia. Juega responsablemente y solo si eres mayor de la. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la once eso está bien jugado. Bien jugado. Viva, visca o Barça y visca este número de teléfono. No, apuntas. 6-3-6-023-099. 6-3-6-023-099. Armandito. Imagina que caes en una desierta y tienes una pelota Wilson y un libro. Puedes elegir el libro que tú quieras, ¿no? Esto es lo que hemos preguntado los oyentes de... El único libro, ¿eh? El único libro. Solo puedes llevarte un libro. Y los oyentes están respondiendo masivamente de decir y también de decir que hay un nivelazo alucinante. Pero mucho. Grande los oyentes de la serie. A ver. Por favor, señor técnico. Yo, a pregunta del libro que me llevaría a una isla desierta o un libro que me llevaría a cualquier lado, sería 1984. Porque me parece un libro genial. La desierta me llevaría a los dos tomos del María Moliner. A salir de allí con un léxico increíble. Claro. Hola, Carrusel. Si yo solamente pudiese llevarme un libro a una isla para toda la vida, sería sin duda alguna el manifiesto Seattle. Una lección de ecología, de respeto, de tolerancia, de humanidad, de vida. Un libro, pues, la mil de la noche, sin ninguna duda. Hola, Carrusel. Pues yo claramente me llevaría a una isla desierta, La Rueda del Tiempo. Que solamente son 22 libros en castellano, aunque en inglés son solamente 14. Para alcanzar pesos allí. Viva Homer Simpson. Viva. Yo me llevaría el Ulises de Joyce porque es muy difícil de entender. Más de mil páginas. Por lo menos lo terminaría, ya que nunca lo he terminado. Buenas noches. El Ulises de Joyce es una buena... Una buena chapa de mil páginas, ¿no? Desde luego, no. Es un buen libro. Claro, de los 22 tomos hace un poco trampa. Hace un poco bastante, sí. Pues entonces yo me llevo los episodios nacionales. Aguantadme una. El libro que os llevaréis a la isla desierta, 636-023-0299. La granizada que está cayendo, Lecu, es buena, ¿eh, Vitoria? Bueno, cambiarían los de abajo un libro por un paraguas porque está cayendo una granizada. Esto no es de mili, ¿no? Me comenta aquí un compañero de... Sí, sí, un compañero de otro medio que hace un rato ha pasado por Meano, por su pueblo, y que ha sido granizo realmente de primer nivel. Se estaba cubriendo. Está bajando la temperatura y está cayendo una de cuidado. Sí, es un granicín pequeño. No es la típica piedra que cae, pero bueno, que es molesto para el jugador. Y tú, tú has estado ahí abajo en estas circunstancias y no es lo más bonito, ¿eh? No, lo peor para arbitrar hoy para jugar siempre es el viento. Siempre. Además que el granizo. Vale, el granizo, sí, sí. Me depende del granizo. A ver, por ejemplo, a Iturralde le cayeron piedras en Irán, en un partido, ¿no? De la grada, pues eso es peor. Hace 65 millones de años en Yucatán también cayó un granizo enorme. No, pero yo creo que para cualquier futbolista lo que no quieres es jugar con viento. Yo creo que el granizo es peor, ¿eh? Pero granizo que sea fuerte. No fue en su vida. Porque no sea blando. Iba a decir una burrada, pero a última hora me ha repetido. Marquine. Ojo, Barrene, Barrene en la frontal, la juega hacia la banda izquierda. El balón que la juega hacia atrás es Miquel Berrino para Zupimendi. Zupimendi que la pone para Zajani, la puede pegar, ha caído y eso dice el hábito que no es nada. Ha caído en la frontal del área, ¿eh? El rebote por parte de los oficiados de la Real, ojo que tira la contra también el Deportivo a la vez. Conduce Luis en Rioja, sobrepasa la emisoria con el balón controlado. Se va hacia el centro, la juega para Carlos Vicente. Le sale a tapar Javi Galán, Carlos Vicente Piquito del área, tocando hacia atrás para Luis Rioja. Se prepara con la zurda en gatilla, chuta, fuera el poste, fuera. Remató contra la parte exterior del poste y el balón que se marchó directamente fuera después de esa contra bien llevada por el conjunto vitoriano. La más clara para el Deportivo a la vez, atención, ahí gol en Valencia. Gol, 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 gol. El tercero del Barça, el segundo en la cuenta particular de Bruna Vilamara, después de una buena combinación de Alexia Putellas con Salma Parayura en la frontal del área. Le cayó a la pelota a Bruna, zurdazo, imposible para Atara Zona. Hace el tercero en la arranca de la segunda parte, 4 y medio de esta segunda mitad. Levante 0, FC Barcelona 3. Pues lo celebramos con Occident, la compañía de seguros donde tu seguridad es la prioridad número uno. Asegura todo, todo y todo con Occident. Elige la mejor seguridad, elige Occident. Atención Garcel, hay once del Real Madrid para enfrentar al Athletic Club en el Bernabéu a las nueve, Javi. Sí, y tiene arriba los dos bajitos a Rodrigo y también a Brahim. No juega José Lu, por tanto, recordemos que está sancionado Vinicius. El once del Madrid en la portería, el unilateral diestro Carvajal por la izquierda, Mendy. Pareja de centrales deja a Nacho, al capitán, junto con Rüdiger, porque juega en el centro de campo Suamenín, ojo a Camavinga, con Kroos y Valverde engancha a Bellingham. Y arriba los dos, Rodrigo y Brahim. Sí, es más o menos lo esperado y entiendo lo de Camavinga porque salió tocado del tobillo en el enfrentamiento de, vamos, en partidos internacionales de Francia, así que por ese motivo yo creo que es obvio que Ancelotti lo deja también en el banquillo. Gracias, Javi. Veremos el planteamiento de Valverde que ya manifestó en la previa que creía que iba a ir con todo. Nico Williams no estará por unas molestias musculares y del resto veremos cuántos serán titulares el sábado en la final de la Copa del Rey, 10 de la noche, desde las 6 en Carrusel Deportivo. Ante el Mallorca, ahí está la duda. Y atención porque en Oviedo se revisa un posible penalti, Martín. Sí, está revisándose una posible mano, entiendo, dentro del área de Luismi. Es la acción que creo que está revisando el VAR de momento. Parece penalti, ¿eh? Si es dentro del área de decisión, es penalti. Sí, pues tiene la mano arriba, el codo pegado al cuerpo, pero sí la mano un poco como diciendo adiós. Sí, por encima de la cintura, haciendo esa L que se suele hacer. Por eso digo, ¿eh? Sería penalti a favor del Villarreal B, obviamente. Sí, decía que de Luismi no, es que protestan dos. Primero la de Belbreto. Es que hay que saber si es dentro. Es el 23. Es que hay que saber si es dentro, ¿eh? La mano es clara, pero... Yo creo que es dentro, ¿eh? ¡Uf! Está echándose la mano al pinganillo, de momento no toma ningún tipo de decisión. Entiendo que, evidentemente, no tiene que ser fácil, por lo que estáis diciendo en directo. Hace la señal del monitor y se dirige a verlo, al monitor del Tarpide. Pero si va a verlo... Es que no ha visto la mano, va a ver si es mano o no es mano. Vale, pero el VAR ya habría constatado que es dentro, por lo tanto. Le conmarilán que es dentro, por lo tanto. Quiere decir, si le llama el VAR, es porque está claro que el VAR tiene claro que es dentro. Y va a pitar penalti. Bueno, no sé. Vamos a ver. Trujillo Suárez, ahí va. Ahora tiene que ver él y que lo gire si es dentro o es mano. Bueno, a Trujillo le hemos visto actuaciones mágicas, también te lo digo, ¿eh? Así que en un momento determinado, Martín, vamos a ver, ¿eh? Sí, aquí en el Tarpide se le recuerdan algunas. De hecho, está viendo la señal del monitor de momento. No toma ningún tipo de decisión. Tampoco está pidiendo abrir otra toma. Ahora sí que se da la vuelta y hay que sigue la cabeza. Y dice que es penalti. Penalti para el Villarreal, sí. Sí, es un penalti evidente de Bretones fuera del área. ¿Quién lo va a tirar? Ese ya lo vemos del Villarreal B. Mientras, otro más del Barça alemán. Otro más del Barça y otro más de Salma Parayuelo. El segundo después de una buena jugada de Vicky. Rechazó en primera instancia a Terazona, pero el rechazo lo aprovechó Salma para hacer el cuarto. Máxima diferencia del partido. 0-4 gana el FC Barcelona en el Ciudad de Valencia. El Levante, siete de la segunda parte. Pues otro más que celebramos con Occident, porque en la vida cada logro cuenta y todos merecemos un golazo de tranquilidad. Occident, la compañía que asegura tu tranquilidad en todas las fases del juego de la vida. Todo, todo y todo en Occident.com. Martín. Bantiveros, pierna derecha al disparo. Marca al Villarreal B. Bate por bajo a Leo Román, que adivina las intenciones del centrocampista del filial amarillo. Pero no llega por poquito. Empata por ese penalti pitado por el Bar. Marca al Villarreal B. Estamos en el 41-1 Villarreal B1. Y cada gol se celebra con Occident, la compañía de seguros que te acompaña en todas las etapas de tu vida. Porque en el fútbol y en la vida tu seguridad es nuestra victoria. Todo, todo y todo en Occident.com. Aprovechando todo, Juli, creo que no lo estás viendo, evidentemente, el 0-4 del Barça ante el Levante. Se habla mucho de jóvenes promesas como Piqui López, por ejemplo, o de jóvenes jugadoras que ya son realidades como Salman Parayuelo. Pero ojo también a Bruna Viramala, que tiene solo 19 años, hoy con dos goles y es otro valor importante de la cantera catalana, Juli. Sí, totalmente. Tuvo una lesión muy grave, que le apartó un poco de tener una participación más alta del primer equipo. Pero no sé quién ocupará el relevo de Jonathan, pero Jonathan le ha dado mucha confianza cuando ha estado bien. Y aparte de ser zurda, que creo que le da un componente diferencial, es un jugador que siempre ha tenido muchísimo gol. De hecho, después de Claudia Pina a nivel de fútbol base, era una de las siguientes promesas del Barça. Como esperemos que llegue a dar el salto como se merece, pero Bruna tiene un nivel espectacular. Llegará, creo, porque solo tiene 21 años. Cuando sale de foco, dice Juli, y tiene una lesión grave, parece que ya no sirve para esto. Muy joven la lesión. Sí sirve, claro, es que tiene 21 años solo, más allá de que Piqui López sea todavía mucho más joven y que Salman esté a este nivel. Pero vamos, la cantera del Barça es absolutamente inagotable. ¡Dale, Marquínez! Jugador del Deportivo a la vez, Javi Galán, ¿no? Javi López, perdón, al suelo. No, de la Real, ¿eh? ¿De la Real? Ah, vale, vale. ¿Está qué? ¿Está qué cubo? ¿Está qué? Que parece... Nah, se la han subido los gemelos. Se la han subido los gemelos y está ayudándole Javi López, mira. Primero ha granizado, luego ha llovido. Es que, de todas formas, la granizada... Ahora ha salido el arco iris. ¡Qué granizada! Ha dejado leco el césped de aquella manera. No, no, muy reveladizo. Sí, sí, sí. Y hasta con Japón, ¿no, Take? Sí. Es muy complicado mantenerse en pie ahora mismo. Están... Es de clasificación, además. Están los jugadores sufriendo mucho el tema de la estabilidad por el tema del campo mojado, ¿está claro? ¿Cuándo...? Esto en el minuto 40 es raro. ¿Cuándo, Lecu, se abre la piscina de Mendizorroza? Dentro de mes y medio, sí. La exterior, la exterior, la climatizada. Pues a finales de mayo, digo yo. Para 15 días, en Euskadi para 15 días. ¿Tienes abono ya o no? Se abre el 1 de junio y se cierra el 15 de junio. No, yo tengo en Murguía, que hace más frío que aquí. Ahí, en la tierra de Donaiximón. Yo estoy yendo ahora en Murguía y ahí sí me abono con la cría y ahí estamos toda tarde chapuleando. Lo que tiene posibles y buenas casas. Va a entrar Geraldo Becker, ¿eh? No espera más, así que Take Cubo está lesionado. Sí, tiene toda la pinta porque es rarísimo, decíamos, ya estar con los gemelos arriba el minuto 40. Tampoco ha sido un desgaste tremendo en estos minutos que llevamos de partido, pero bueno, Take Cubo que va a tener que abandonar el terreno de juego. Y Geraldo Becker, efectivamente, que va a entrar al terreno de juego. Ahí está, Lecuana se recupera al japonés de momento. Por ahora sí, por ahora sí han salido las asistencias y bueno, se va a ir con ellos. Vamos a ver si deciden realizar el cambio. Sí, yo creo que sí. Estamos en el 43, está bien, ¿eh? Y bueno, esto igual es mejor decirlo en el descanso. Igual le da algo de tiempo. Take Cubo yo creo que está más cargado que lesionado de alguna forma. La que ha tenido el Arsenal para el 0-1. En una contra, Leandro, otro sábado, atacaba el City, la tuvo el Belga. Finalmente terminó despejando de Stefan Ortega. El partido está loco, puede pasar absolutamente todo. Intentaba atacar ahora el City, ha fallado una Haaland que no ha llegado a rematar prácticamente solo ante David Raya. Un error Garrafal, que ahora mete al gol, pero que no está teniendo su mejor partido. Sigue atacando el City, que ve que se le pasan los minutos, que es el gran perjudicado de esta jornada de balón dentro del área. Para Kevin De Bruyne, el belga, toca atrás, que viene. Está encerradito el Arsenal, el balón para Jack Grealish. Vamos a ver qué puede crear Grealish, cómo se cierra el Arsenal, qué dificultades. Rodri, el balón es para Rico, Luis en el centro. Qué dificultades está encontrando el City, de nuevo Rodri. Qué parsimonia, nadie. Encuentra el desmarque, qué balón para Grealish. Ahora saque de esquina, 41 y medio de la segunda parte, Bernardo Silva. Puede haber roto, hombre. City 0, Arsenal 0. Es raro de Bernardo, pero la pelota era muy buena. Entiendo que en la evolución que ha tenido el Arsenal Axel este año, el trabajo sin balón es de lo que mejor está haciendo, ¿no? Porque vemos cómo nos ponen nerviosos ese juego horizontal, posicional del City. Están siempre muy en puestos, ¿eh? Sí, 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 el equipo es mucho más sólido. Evidentemente el fichaje de Declan Rice en este sentido ha tenido mucho que ver. Y bueno, es evidente que Miquel Arteta va mejorando al equipo en todo aquello que ve, ¿no? La temporada pasada se cayó en el tramo final y las sensaciones que le pesó mentalmente ese desafío de luchar por el título. Y este año la sensación es que es un equipo más maduro. Es el equipo que menos encaja de la Premier. Solo 24, 27 el Liverpool que es líder, 28 el City. Y otra pregunta marrón para ti, Bruno. Voy contigo primero. De todos los grandes equipos de la Premier, que tú has visto nunca, ¿cuál ha sido el mejor? Arsenal de los invencibles, el United de Ferguson, el actual. El Chelsea de Mourinho. El Arsenal de Wenger juega muy bien a fútbol. Muy, muy bien. El de Henry. Los invencibles. Jumbert, Pires, Geyra. Incluso en la etapa de Cesc Fàbregas igual el equipo ya había empezado a bajar un poquito. O sea, ¿tú no crees que el mejor City ganaría el Arsenal de los invencibles? Ah, sí. Que le ganaría, que le ganaría igual sí. Pero aquel equipo era un goce impresionante. Hombre, lo tenéis muy claro, ¿eh? Aquel Arsenal tenía unos jugadores increíbles. Bueno, es que el Henry de aquella época era impresionante, pero es que era como jugaba el equipo. Es que Patrick Vieira... Patrick Vieira era una bestia. Era un espectáculo. Claro, en un equipo muy bueno. Atención ahí, gol en Oviedo, Martín. ¡Gol! El segundo de Oviedo que reacciona al tanto, Don Tibero. Se espectacular, la espectacular, perdón, jugada de Vitio por banda derecha. Pone el balón con Rosquita al segundo palo para el doblete del brasileño. Marca Alemao, 45 de partido. Vamos a ir hasta el 50. Oviedo 2, Villarreal de 1. Y lo celebramos con Occident, la compañía de seguros donde tu seguridad es la prioridad número 1. Asegura todo, todo y todo con Occident. Elige la mejor seguridad. Elige Occident. Atención a esto que sí puede ser importante, Inglaterra. Está Haaland. Yo creo que es en la cabeza donde ha recibido el golpe. Parecía que en principio no iba a ser más tiempo, pero yo creo que lleva ya dos minutos el partido parado. Está tendido el futbolista noruego. La cara evidente de preocupación de Pep Guardiola. Porque su gran artillero ahora mismo está tendido en un partido en el cual se está complicando. La Premier está Julián Álvarez a punto de entrar por Haaland. Ahí se levanta el delantero noruego con dos asistentes. Con David Raya que está pendiente porque creo que el portero español es el que ha tenido ese golpe. Con Haaland se da un poquito de agua en la cara. Vamos a ver la acción repetida. Es un remata cabeza. Si remata cabeza con cabeza, con saliva, con el central francés. Parece que se recupera Haaland, que ha sido un susto. Eso sí, está ahora detrás de la portería del Arsenal. Finalmente llegó que va a entrar. No va a ser necesario ese cambio por Julián Álvarez. Así que nada, roncero, madridismo, tranquilos, que Haaland sigue en el campo. Casi en el minuto 90, 0-0 en este City Arsenal. Me extraña que sea el 90 y que Guardiola no meta más picante año con Julián Álvarez, que son jugadores... Imagino que será por lo que ha dicho, que tiene ahora tres partidos seguidos. Sí, pero este partido es gordo. Es que el audio es muy importante. Es el más gordo. Con este son cinco partidos seguidos de Haaland sin marcar. Y viene de fallar un penáltico en Noruega. Está raro, sí. Y hoy ha estado... Crispado además, ¿eh? Me pasa a Bruno que da puro decirlo porque después le mete cuatro al palas. Hay que decir las consagradas, vemos, claro. Sí, pero está raro el chico, no sé. Algo pasa ahí. Marquínez. ¿Cuántos señales, Lecona? Cuatro minutos han transcurrido la práctica de entre dos. Al final se produjo el cambio. Ha entrado Becker, se marchó a cubo. Buen ambiente en la grada. Ojo, ese balón ha tenido que llegar Javi Galán para despejarlo. Le cae a Barrenechea. No puede controlar en primera instancia. Obviamente ha metido la pierna a Gorosabel. El balón es para la banda. Para el Deportivo Alavés. Le sacará desde la línea de medio ya en la parcela contraria. En la parcela de una Real Sociedad que está siendo algo mejor que el Deportivo Alavés. Pero es un partido con demasiadas imprecisiones. Saca ya Gorosabel jugando hacia atrás para Apcar. Divisoria de los dos terrenos de juego. En horizontal hacia la parte izquierda para Rafa Marín. Este más hacia la izquierda para que reciba Javi López. Javi López que la pincha. Recibe la visita de Becker. Busca el pelotazo largo. La pincha Traoré. La echa al verde. En la posición de lateral derecho. Intenta jugar por la banda para Becker. La baja con el pecho. La juega hacia el centro. Balón para Miquel Merino. Intentaba jugar de primera reclama. Mano, mano. Mano de Ander Guevara. Va a sacar rápidamente el jugador de la Real en Navarro. Miquel Merino jugando para Pacheco. Acercándose poco a poco a la divisoria. Estamos apenas a nada. 25 segundos de que concluya esta primera mitad. Sigue lloviendo aunque ahora ligeramente. Sobre Vitoria. Gastéis sobre Bendito Roza. Geraldo Becker con el balón. Ahí está pisando en la posición de extremo derecha. Le sale a tapar el lateral. Javi López tiene que jugar hacia atrás para Traoré. Este para Miquel Merino. Se frena Miquel Merino. Estamos nada. A cinco segundos de llegar. Al minuto 49. Pelotazo largo arriba. Gorosabel consigue tocar de cabeza. Ha caído al suelo Carlos Vicente. Eso es falta. Me parece que aquí se va a acabar la primera mitad. Se acaba la primera parte. Con pocas ocasiones. Con pocas llegadas. La más clara. El remate al poste de Luis Enriuja. 0-0. Y la hambre con el eco. Todos para vestuarios. Ha nublado la tarde. Hace bastante fresco. Van a recibir indicaciones de los entrenadores. Como decía. Muy buenamente en las gradas. Todos han cantado. Por ejemplo. Han recordado a Aitor Zabaleta hace unos minutos. Veo una pancarta además. Precisamente de Aitor Zabaleta. Pero en el fondo del Deportivo a la vez. Unos 800 aficionados han venido de Donostia y Guipúzcoa. Son las entradas que suele ceder el conjunto al viazol a las aficiones visitantes. La de Guevara a esta mano ha sido la segunda falta del árabes. Que solo había cometido otra. Aparte que era la de Rafa Marín. Solo dos faltas del árabes en la primera parte. Ocho de la Real Sociedad. Se iría con la mala racha en casa. El árabes que solo ha sido capaz de ganar uno de los últimos ocho partidos ahora mismo de la competición. Ni un remate a portería. Dos remates del árabes. Eso sí, uno al palo. Seis remates de la Real Sociedad. Tampoco han cogido palo. 63% la posesión. No está sucediendo demasiado en este árabes. Cero, Real Sociedad, cero. Final baloncesto Granada, Juanjo. Terminó el partido en Granada. Victoria justa y sufridísima del Coviran. Que llegó a perder una ventaja de 20 puntos. Que ha sobrevivido a un 7'32 en tiros libres lanzados al final del tercer cuarto. Y que ha aguantado el carrusel de faltas al final. Pone uno de ventaja sobre el descenso. El equipo granadino. Final en el Palacio de Deportes. Coviran Granada, 86. Juventud de Badalona, 83. Gracias, Medina. Granada con el doblete en carrusel deportivo. Seguida analizamos la primera parte de victoria con Axel Torres y con Julie García. Está a punto de acabar el partido en Inglaterra. Lo sigue intentando el City, Borja. Se le agota el tiempo al conjunto de Guardiola. Un minuto y medio para alcanzar el 95. Pero es que el Arsenal tampoco renuncia a la oportunidad de en una contra conseguir los tres puntos. Que sí que serían un golpe de efecto. Por cierto, Hitu hemos visto una acción de Haaland. Posible agarrón de Gabriel Magallés. Nada, ¿no? Se va a clavar lo que dijo Borja, por cierto. Que ganaba el Liverpool y que mataban estos dos. Solo tres remates a portería en el partido uno del City y dos del Arsenal. Tres y cuatro de la tarde. Aquí, cachondeito en el estudio, ganaba el Brighton 0-1. Y os dije que el ganador a las 7.25 de la tarde iba a ser el Liverpool. Y así está siendo. Pero bueno, ganó el Liverpool. Y de momento el empate a cero, último minuto de encuentro. El Arsenal, que yo creo que ahora ya sí que como mucho va a aspirar al empate. Está bien ahora replegado el conjunto de Mikel Arteta. Kevin De Bruyne apoyándose en Jack Grealish. Jugando por la izquierda, vuelve a tocar ahí para De Bruyne. No se entendió. Vaya día de Grealish. El partido horrible. Ha aportado muy poquito. Me ha sorprendido, como decíais, que no jugara Julián Albrez. Habla de Bruno. Es normal que rematen tan poco a portería. Quiero decir, solo uno del City y dos del Arsenal. Entiendo que es un partido muy guardado y demás, pero no sé. Es llamativo, sí. Han atacado muy poco. Han defendido mucho mejor de lo que han atacado los dos equipos. Y posesión de control. El partido jugado a no perder. Va a ser la última. Cuando vemos un 3-3 en la Premier. Digo, cómo mola la Premier y tal. Y luego entra Romero y nos atiza. Pues hoy le dirán. Hoy le dirán. Hoy Romero le dirá a Bruno y Axel, a los que estén, vaya pufo el partido entre el City y el Arsenal. Mola mucho más arriba del Liverpool. Y en parte tendrá razón. En parte tendrá razón. Hoy. Hoy. Bueno, que es la última para el City. Balón para Bernardo Silva jugando. El conjunto de Pep Guardiola. Jack Rillis es la última oportunidad. Perdonó ante Sky Havertz. Intentará salir ahí. Marta Nédegaard no va a tenerla contra el Arsenal. Estamos ya en el 95. Balón para Rodri buscando. Nada. El toquecito dentro del área. Atrapa David. Raya se lanza al suelo. Vamos a pasar ahora porque quedan un minuto y cinco segundos para que se hiciera la... Pues eso se acaba. Perfecto. Ahí está. Abrazo entre españoles, entre Guardiola y Arteta. Reparto de puntos. Enhorabuena Liverpool. Líder de la Premier City. Cero. Arsenal cero. Carrusel Deportivo. Dani Garrido. En la era de la inteligencia artificial reivindicamos también la otra inteligencia. La que se compromete con aquello en lo que cree. No es creativamente, realmente libre. La que escucha, conversa y opina. La que es capaz de tropezar más de dos veces con la misma piedra. Conoce el valor de compartir. En Hora 25 compartimos cada noche con personas que nos recuerdan la importancia de ser nosotros mismos. Hora 25. Con Aymar Bretos. Cadena SER. Sigue todo el Carrusel Deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás Carrusel desde dentro. El estudio, nuestros locutores, comentaristas, canal de YouTube de Carrusel Deportivo. Y mira la radio. El humor está en la SER. ¿No es Abraham el de mata al chiquillo? Sí, 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 sí. Porque Dios le dice, ves... Y mata al chiquillo. Mata al chiquillo. Sí, me ofrece a tu hijo como sacrificio. ¿Por qué? No me ha hecho nada. Va a empezar en el instituto. ¡Que lo mates! Y Abraham dice... Hombre, pero no era usted bondad. ¡Hoy no! ¡Hoy no! Dios de Dios. ¡Hoy no! Has pillado un mal día. Y entonces se lo lleva a un cerro. Un cerro. Porque le dijo... Dijo, mátalo. Y dijo, aquí mismo. Dijo, no, 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 en un cerro. En un cerro. Tú tienes que matarlo en alto. Mátalo en alto. ¡Para que chorree! Dijo, hijo de Dios. Y Abraham, y cuando ya alza el cuchillo, antes, ¡pah! Se lo para. Se lo para. Y dice, me has demostrado... Dijo, era broma. Era broma. Era broma. Era un gag. Y el chiquillo, madre mía. Vaya madre ha empezado la semana, porque era lunes. Cabena Ser, la radio. Con mejor humor. Cabena Ser. Cien años de radio. ¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la once? Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinamito, ¿no? Claro, y momentos inolvidables. O muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta un millón de euros. Ah, pues entonces dame un rasca. Con los rascas de la once puedes ganar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la once. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Podegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único. Un auténtico crianza. Señorío de los Llanos. Un vino con señorío. Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat. Que no estudiaste economía, pero los mercados de fichajes de verano e invierno los controlas como si fueras broker de bolsa, es una verdad como un larguero. Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad, también. El Larguero, con Manu Carreño. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche. Cadena SER, 100 años de radio. Sastre y Maldonado. Fíjate la curvatura del tiempo. Hemos empezado con Albert Rivera y hemos seguido por Albert Einstein. Y pasando por Xi Jinping, a lo mejor. Un videopodcast. Xi Jinping. De la... De José Luis Sastre. Buenos días. ¿Qué pasa? Y Miguel Maldonado. ¿Va a invadir Taiwán por lo que pueda? Pues igual, sí, según me pillas. También digo que si no quieren que le invadir, que no tenga la boca tan cargada. Puedes ver y escuchar este videopodcast. Le voy a pedir que no se retire porque está en línea Joe Biden. Señor Biden, buenos días. Un segundito. En SER Podcast, YouTube o en tu plataforma favorita. Joe, ¿cómo estás? La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Carrusel Deportivo. Dani Garrido. 6, 3, 6, 0, 23, 0, 99. Aupa y aiming. 6, 3, 6, 0, 23, 0, 99. Si no le da el botón a Armán no se lanza. No, no se lanza, pasa. No, déjame que estoy escuchando. A May Jackson se llamaba. Estoy escuchando a la gente que está diciendo. La gente buena. La última pregunta que hemos hecho los oyentes de Carrusel Deportivo es ¿Qué libro te llevarías a una isla de ciertas? Solo un libro. Claro, ya la gente dice no tomos. Y claro, no, escucha, pero vale, si es un libro dividido en 22 tomos, pues oye, eso también mola. Es un truquito. Los oyentes nos están dando algún truquito de libros que se pueden extender. Pero el primero no, el primero va cortito y al pie, no se enrolla mucho. Mira, vamos a escucharle. Muy buenas tardes, el Conde de Montecristo. Ahí lo dejo. Hola, Carrusel. Quedado en una isla desierta, el libro para tener sería Rayuela de Julio Cortázar. Se puede leer los capítulos en diferentes órdenes, así que tienes muchos libros en uno solo. Hola, Carrusel. Buenas tardes. Pues si me tuviera que llevar un libro, Sidi, de Arturo Pérez Reverte. Buenas tardes, Carrusel. Pues yo soy un poco más práctico. Yo me llevaría a una isla desierta, ¿cómo sobrevivir en una isla desierta? Claro, claro. Hola, Carrusel. Yo me llevaría el capital de Marx, además de ser suficientemente largo para un ratito. Mejorable. Lo mismo puede ser útil llegado el caso. Pues sí. Buenas, Carrusel. Soy Víctor. Voy camino de Málaga desde León. Soy de Sevilla. Y agradeceros que nos hagáis el camino tan corto. Simplemente, como nos entretenéis, pues un chiste dedicado para Litu, que sabe de todo. Dice que sabe de todo. Suena el teléfono y dice, ¿es la Real Academia de la Lengua Española? Y dice, pues no, pero como si lo sería. Bueno, eso es un saludo, hacha. Chao. Muy de vasco, muy de vasco. No lo has corregido, Esco. No, no, ya. A lo oyente le tengo cierto respeto. En Bilbao, en Euskadi, sería. Sería. O fuería, o fuería. Sí, sí, cosas de Litu. 636-023-099. Ahora estamos preguntando por el libro que te llevarías a una isla desierta, pero si estás en ruta, en carretera y quieres dejarlo en su comentario. Si está nevando, por ejemplo, que creo que está nevando bastante por zonas de España. Y nos dice que en la A2, en el kilómetro 135, está el tráfico más o menos parado porque está empezando a caer una nevada importante. Sí, y había zonas también cerca de Moda Rama y demás también con nevadas. Si queréis enviar mensajes con puntos conflictivos, información de servicio en Carrusel Deportivo, Ollentes de Carrusel, 636-023-099. Palomino, es que tenemos que hacer tiempo a que conecte la DGT. Sí, no, la DGT yo creo que ya está, ¿no? ¿Quieres decirme algo? No, vete diciéndome algo, cuéntame algo. Buenas tardes, Dani. ¿Qué libro te llevarías? Mira, ¿qué libro te llevarías a una isla desierta? A una isla desierta, efectivamente. ¿Sólo te puede llevar un libro? Mi libro favorito, que es nada, de Carmen Laforet. Muy bien, también. Muy bueno. Muy bien. Ya habéis dicho a Sonia quién es, de DGT. A ver, espera. Creo que es Selena Camacho. Bueno, pues vamos a ir a la Dirección General de Tráfico, porque hay bastantes problemas, sobre todo. Sí, ¿verdad? Hay bastantes problemas en las entradas a las grandes ciudades, así que que nos cuente Elena Camacho. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos muy pendientes de complicación en las entradas a Madrid desde diferentes puntos del país. En Burgos, en la 1, desde Aranda del Duero hasta el Circuito del Jarama. En Valladolid, en la 6, desde Tordesillas hasta Arevalo. También en Toledo, en la 5, desde Talavera de la Reina hasta Otero. Y Maqueda y Balmojado, en Cuenca, en la 3, desde Don Rubia hasta Villarrubio. En Guadalajara, en la 2, en Trijueque, por un accidente. También en Albacete, en la 31, en la Rueda de la Gineta, en ambos sentidos. Y ya intenta en San Jaén, la Carolina, en ambas direcciones. Además, la nieve deja afectada ya 33 carreteras, tres de ellas de la repiaria principal intransitable. En Granada, la 92, en Huetor de Santillán. En Guadalajara, prohibido el paso de caminos o articulados. En la 2, en Mandayona. Y transitables, pero sí, con mucha precaución. En Segovia, la 1, en Santo Tomé del Puerto. En Madrid, esta misma vía, en la Serna del Monte. Y en Soria, la 2, a su paso por Medinaceli. Bueno, Dani, pues como ves, hay bastantes problemas. Si te parece, volvemos dentro de una hora y actualizamos la situación. Cuando quieras, porque es información relevante. Gracias, Palomino. Hasta luego. De Palomino a Romero, vamos a la conexión del Santiago Bernabéu. Nueve en punto de la noche. Una hora y 36 minutos para que arranque un clásico del fútbol español. Real Madrid, Atleti Club. Sin el vértigo de Vinicius, sin el vértigo de Nico Williams, pero siempre importante. El Madrid para por el más ocho. Y el Atleti, vamos a ver hasta qué punto piensa o no en la final de la Copa del Rey. Romero, Herradez, Antón Meana, Álvaro Benito, Millatovich, Alcorta, Larrazaba, el Redaño, Roncero, la banda al completo. Romero, Madrid. Muy buenas. Hola, Garrido. ¿Qué pasa, Ochoa? Saludos especialistas. Dos de tres. ¿Y el tercero? Aquí. El tercero está de paternidad. Creo que vuelve mañana. Si te parece bien, está de paternidad. Vuelve ya, vuelve ya. Saludos a todos los… De 200 semanas de paternidad, ¿no? Saludos a todos los oyentes del carrusel deportivo de la cadena. Ser bienvenidos al fútbol moderno. El Santiago Bernabéu se va a jugar cerrado como un estadio, como un pabellón de la NBA. Aquí en uno de los clásicos de España, del fútbol español de la primera división… Pregúntamelo, pregúntamelo, lo del techado. No, porque es que lo tenía todo planificado. Ah, vale, dale, dale, dale. No, pero bueno, espera, espera. Venga, vamos a otra. Bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy Garrido con capota. Me parece muy bien, Romero. Bueno, pues contadas las noticias, hay que decir que bienvenidos al fútbol moderno, porque evidentemente la capota como un pabellón de la NBA, a la que ya nos estamos acostumbrando, todo al menos Dani Garrido, que le parece la noticia de la tarde-noche, en el carrusel deportivo cada vez que se juega aquí, en el Santiago Bernabéu, pero en este partido clásico de los clásicos en la competición nacional, el Real Madrid va a vestir con su tercera equipación. El Athletic Club de Bilbao va a vestir de blanco. Evidentemente el fútbol moderno le encanta a mucha gente. A mí no me gusta tanto. Dicho esto, lo importante... ¿Qué tal Garrido, por ahí? Bien, porque en esto coincido contigo. Claro, te he oído, te he oído. Por eso, para hacerte un poco la pelota... Ahí, bien, 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 bien. Bueno, dicho esto, lo importante, a partir de las nueve, cuando eche a rodar el esférico aquí en el tapete del Santiago Bernabéu, que como siempre esta temporada, luce mejorable a vista de pájaro. Lo importante es que aquí vuelve Bellingham, que no va a estar Vinicius, que Nico Williams se reserva para la final de la Copa del Rey, que el Real Madrid necesita ganar para mantener la diferencia ante un FC Barcelona que aprieta y que veremos a ver si el conjunto de Ernesto Valverde piensa en el choque de hoy, piensa en meterle presión al Atlético de Madrid para la cuarta plaza o piensa en lo que piensan casi todos en el País Vasco, sobre todo los rojiblancos. En la gran final de la Cartuja, el próximo sábado, el partidazo en esa final frente al Mallorca de la Copa del Rey. Contadas las noticias y las novedades, hay que decir, y hay que recordar, aunque ya la saben todos los oyentes de la cadena, ser como es costumbre de Carlo Ancelotti hace un ratito, hay que recordar, Javier Herreraez, hoy trae noticias y novedades, el once titular de Carlo Ancelotti, así suena, el once titular del Real Madrid. Javi, Javi, muy buenas. Hola, Javi, hola, ¿qué tal Antonio? ¿qué tal Dani? Familia de Carrusel, sí, juega Nacho, juega el capitán, Suamení pasa al centro del campo y arriba no juega José Lu, con la baja de Vinicius y juegan los bajitos, Rodrigo Ibrahim, por tanto, Luen en la portería, con Carvajal, Nacho, Rudiger, Mendy en defensa, con Suamení, Valverde, Cross, Bellingham, centro del campo y arriba Rodrigo Ibrahim. Bueno, pues ese es el equipo, esa es la alineación, ese es el once titular de Carlo Ancelotti, veremos a ver el once titular, todavía sin confirmar, creo del Athletic Club de Bilbao, en los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu, que ya ha abierto las puertas previdentemente, hay más ambiente fuera, mucha bandera, mucha camiseta rojiblanca del Athletic Club, aunque hoy repito, visto de blanco, en los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu, otro inalámbrico de la cadena SER, Antón Beana, muy buenas tardes. Hola Antón. ¿Qué tal Romero Garrido? Saludos Garrusel, hay bufandas, hay camisetas, pero no hay entradas, lleno en el Santiago Bernabéu, es domingo de Semana Santa, en muchas comunidades, mañana es festivo, y por ese motivo, desde que empezó la semana, no hay entradas para este encuentro, en Chamartín, como dice Romero, pendientes del once, pero se nota, que el próximo sábado, hay final de Copa, porque, habiendo muchos seguidores vascos, hay menos que de costumbre, se guardan para lo importante, para viajar en masa a Sevilla, y afortunadamente Garrido, hasta ahora no llueve, ha sido una tarde complicada en Madrid, pero no llueve, y la gente disfruta en la previa, de un partido especial, el que más se ha jugado en la historia de la liga, igual que el Madrid-Barça, o el Athletic-Barça, y por ese motivo, no es una noche cualquiera, como decía Romero, el cielo hoy, promete lluvia, pero va a estar cerrado, el Santiago Bernabéu, y veremos como responde, la gente al primer partido, sin Vinicius, en mucho tiempo, aquí en Chamartín. Bueno, en el instante Garrido, en el que los futbolistas, o parte de ellos, del Athletic Club de Bilbao, están ahora aquí presentes, inspeccionando el tapete, del Coliseum Blanco, también, el equipo arbitral, hoy, Alverola Rojas, va a ser el encargado, de dirigir el partido, en el terreno de juego, para Pulido Santana, a la sala del Bor, el fútbol moderno, se mezcla, con el fútbol de los clásicos, para este gran partido, que cierra esta jornada dominicana, el carrusel deportivo, uno por la liga, el otro por la cuarta plaza, este Real Madrid, Athletic Club de Bilbao, en el carrusel deportivo, de la cadena SER. Enorme partido ya presentado, buscaremos enseguida, la confirmación del once, del Chiquicurri Valverde, con todos los periodistas, en cada punto, del Santiago Bernabéu, arranca la segunda parte, en Vitoria, Marguínez. Sin cambios, ha arrancado esta segunda parte, minuto y medio, recordamos en Mendizorroza, 0-0, Deportivo, La Vestero, Real 0. ¿Está por ahí alguien calentando el EQ, o solo ese cambio de Geraldo Becker, por el lesionado ataque cubo? Por ahora, solo ese cambio, no ha habido más sustituciones, en el tiempo de descanso, algunos jugadores así, están calentando, tenemos ya el dato de asistencia, 18.572, en este campo caben 19.840, pues bueno, prácticamente mil socios, que están en su pueblo. Por cierto, Axel, tú eres de los que sueles pronunciar la frase, odio eterno al fútbol moderno, lo digo, el Atleti de blanco, el Madrid en su casa de morado, para vender camisetas a la tercera, ¿cómo eres? Bueno, no es una cosa que me moleste tanto, la verdad, el tema de las camisetas, de hecho, por ejemplo, colecciono muchas camisetas raras, mi club cuando ha sacado tercera camiseta, con colores raros, las compro, quiero tenerlas raras, todas las raras que ha habido, o sea, que en ese sentido, no soy tan clásico, o sea, no me ofende tanto, que un equipo vaya con una camiseta, que se parezca poco a la suya. ¿Tú Juli eres clásica en cuanto a camisetas de fútbol? Yo para coleccionar estaría con Axel, pero para jugar y disputar estaría con las clásicas, y más, si te pones en el papel de los jugadores, yo creo que te impacta más ver ese color que te motiva, del eterno rival, que no ver un color que te cueste identificar de qué club representa. Brunito es más valiente, yo creo. No, a ver, a mí me parece lamentable, que el Athletic de Bilbao juegue en el Bernabéu de Blanco, me parece lamentable. Es la primera vez en la historia que sucede, sí, sí, pero me parece lamentable. Y no creo, y no creo, Marquini, que vuelva a suceder, la verdad. No, pero no será culpa del Athletic, ¿no? No, claro que no. De todas formas, algunos con mala leche han dicho, pero bueno, no está mal que juegue de Blanco. ¿Cómo es la segunda del Athletic Club? Que no me acuerdo ahora. Es una azul por el 125 años. Ah, una camiseta especial. Quiero decir que el Madrid jugando de morado no quedaba más bemoles que el Athletic jugara de... No, no, podría, yo creo que podría jugar con la segunda, ¿no? Que es una especie de verde, no, azul, azul cielo, ¿no? Azul morado ya es peligroso entonces. No, claro, no podrían. Pero con la primera equipación no entiendo por qué no. Pero jugando de morado, gente, gente como mala leche ha dicho que no está mal, que juegue el Athletic de Blanco en Madrid. A ver si se equivocan y hay algún penalti a favor de los de Blanco. El Athletic, el Athletic, es uno de los equipos de primera versión que más camisetas vende. Vende la primera, la segunda, la tercera, o sea, lo vende todo. Sí. La Blanca también la ha vendido, o sea, lo vende. Y sacó una del 125 de aniversario, que la gente al principio... Preciosa. Que yo por ejemplo la critiqué y el lunes me la compré. Y te la compraste luego. Quiero decir que en Bilbao... Yo recuerdo la verde aquel que compró muchísima gente también, la de Otrafor. También. Por cierto. ¿Y la ketchup? No, no, pero es que a eso iba. Ah. Si tú ahora, la camiseta del ketchup fue súper criticada, a un nivel tremendo, vilipendeada para mí, para mí súper injustamente. Mmm. Sí, para mí injustamente, porque si tú encargas a la persona que le encarga la camiseta, tienes que saber que te va a hacer algo muy diferente. Claro. Aunque a mí no me gustaba la camiseta. Si ahora pones en una aplicación de compra de productos de segunda, no sé qué, comprar la camiseta ketchup de la Treti, hay muy pocas, y se venden a 800, 900, 1.500 pavos. Y a 2.000 euros. O sea que si alguien compró con la chorrada, 3, 4 camisetas del ketchup, porque no sé qué, no cuántos... Que solo eso es un intertoto, creo. Un día. Un día. Sí, un día. Un día. Y se palmó. De todas formas, esa camiseta Garrido, no es una camiseta, es una obra de arte, porque se le encargó a uno de los mejores artistas, que hay en... Darío Urzai, ¿no? Que es Darío Urzai, se le encargó a él. O sea que no la veas como una camiseta, me decía Edu, me decía, mírala como una obra de arte. Ahora, a mí no me gustaba, pero la crítica que hubo, en fin, fue la que fue. Ay, Dios. ¿Marc, quién es? Bueno, es que creo que tiene obras en el Reina Sofía. Por favor, es que es un artista... La colección permanente, o sea que no es un patas. Mira, 1.000 pavos, 500 pavos, ponme dos. Y ahora que estamos aquí, ¿dónde está la camiseta esa expuesta? ¿Dónde está expuesta? ¿En los armarios de cada uno? No lo sé, no lo sé. En el Artium de Vitoria. Ah. En el museo. La camiseta del Atleti. La camiseta del Atleti, de Darío Urzai, la original. Urzai, Urzai. Urzai. Está en... ¿Colección permanente, o colección pasajera? Itinerante estas. Ostras, ya le estás matando ahí, le cuide. Lo que yo sé es que sí tiene cuadros. Sí, pues tiene. Y además conozco a su prima Elena, que es de Portugalete. Y la camiseta está en Vitoria. Y esta mañana he estado tomando un vermú con ella y me ha dicho que, que bueno, que incluso en el Reina Sofía tiene algo. Joder, lo que da un día así en la vida de Lecuona. Y 700 y 800 pavetes por la camiseta del Ketchup. Ahí lo tienes. Ponme cuatro. Martínez. Ojo, el valor es para Merino. Intentaba cambiar la orientación del juego, buscando a Kiro y Arzaba. Ha despejado a Abkar. Balón que va a caer hacia la posición del propio de Miquel Merino. Ha llegado antes Antonio Blanco para recuperar ese balón. La pelea Becker también intenta ponerse en el fondo. Empuja el jugador de la Real Sociedad al lateral del Alavés. Por lo tanto, falta. Será balón para el conjunto Babazorro. Oye, Lecu, ¿le pasaba algo a Alex Sola, que estaba jugando muy bien últimamente y hoy está en el banquillo? Pues que Carlos Vicente ha llegado en el mercado invernal y le ha rodado la cartera porque yo creo que tiene más... Cuando tiene el rival el balón, tiene más capacidad defensiva que Sola, que es un tío brillante en ataque, pero que tampoco presiona tanto cuando tienen los rivales la posesión. Veo a Turrientes, que está calentando. También veo a Halli, a Rubén Duarte, pero claro, es que los tenemos a 110 metros, Marquinez. Claro, sí. Sí, sí, la visión llega a lo que da. Yuli, yo lo digo lo de Sola porque en lo ofensivo en los últimos tiempos era de los más destacados del Alavés, evidentemente junto a Samu y demás, pero Alex Sola estaba muy bien. Sí, totalmente. Yo creo que le ha aportado muchísimo a nivel ofensivo, a nivel de línea de fondo, de centros, de picar a espacio, pero es cierto que como cualquier entrenador pretendes que sean activos y que participen en las dos fases del juego, no solo en una, que si no pasa lo de João Félix. Estamos hablando de... Esa es la clave. Toma, 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 toma. Ojo Merino, Merino que lo juega para Becker, puede pisar área al centro, rasito, córner, Rafa Marín. El primero en la segunda parte para la Real que suma cinco en el partido, el Alavés lleva uno. Saque de esquina, por tanto para el conjunto, nos cierra por la parte derecha, según atacan los de Imanol, Aguacil, es Zaharia en el que va a poner ese balón dentro del área donde siempre se refugia, además del punto de penalti hacia atrás, todos los jugadores del Deportivo Alavés, baja también Samu para poner centímetros en la defensa para echar una mano a la hora de sacar ese balón de posiciones comprometidas. Aguacil, que va a poner ya el balón, lo hace con pierna derecha, buen malo punto de penalti, el remate Pacheco, que para dónde el guardameto, balón arriba. El remate de Pacheco a Bocajarro, entrando solo desde el área pequeña de cabeza, qué intervención prodigiosa de Antonio Sivera, tremendo. Sí, muy bien, muy bien. Se la encuentra encima y luego es verdad que está muy rápido para despejarla, porque venía enseguida y es otro saque de esquina, ¿no, Marky? Lo va a poner nuevamente Zaharia, nuevamente desde la parte derecha. Ahí está el balón, mucho más abierto ahora. Rematado Barrenel, el balón que baja del cielo. Puños fuera del guardameta para despejar momentáneamente el balón, que lo va a sacar la defensa del conjunto. Babazorro pasó el peligro, la mejor oportunidad de la Real en lo que llevamos de partido. Espera, que vuelve a la carga la Real. Balón para Becker, Becker la pone, no hay nadie, no hay nadie para rematar. Se pierde por línea de banda, aplaude Mendy, nueve de la segunda, parece que se anima el cotarro, pero seguimos sin goles el Mendizor Roza. El sonidito, el mejor sonido que vais a escuchar en carrusel deportivo, que baje la señal, por favor. Es el momento premio al vicio más absoluto. Se me hace la boca agua. Qué momento, qué momento, ya sabemos que de camisetas vais bien, pero de likes, ¿cómo vais? Maravilloso, maravilloso. Que no falten likes en el estudio. A ver, escoando un scout por ahí. Aquí tenemos todos a punto de sal. Yo está no la suelto, no la suelto. La Greta no la suelto. Estamos aquí todos también, vamos a repartir, así que no te preocupes, Juan, que de eso me encargo yo. Está hecho todo. Está hecho. Qué rica está, de verdad que es hacer una parada en cualquier parte y si las hay, las pillan. Lais, por cierto, ¿cómo la llamáis vosotros? Yo Lais, yo directamente. Lais, Lais, lo que importa es. Lo que queda de temporada es fundamental tener una bolsa de Lais cerca, porque si tienes Lais, te puedes ir a ver el próximo Cruza de Champions. Entra en la web www.lais.es barra promociones y apúntate antes del miércoles 3 de abril y si puedes ahora, ya. ¿Por qué? Pues porque podrás ganar dos entradas para el partido que tú elijas de los que se juegan en España. Eso sí, muy atentos al móvil, porque cuando menos te lo esperes, si hay un poquito de suerte... Pues te llamamos desde Carrusel y te preguntamos si tienes Lais y si nos lo demuestras, pues te llevas tus dos entradas para la Champions así de sencillo con Lais. Para los cuartos, para los cuartos, dos entradas donde tú elijas, qué barbaridad. Si hay Lais, hay game y si no hay Lais, no game. Una enorme oportunidad en Carrusel. Atención, atención porque Meana, Ernesto Valverde no piensa demasiado en la final de la Copa del Rey. Correcto, y lo saben los seguidores del Athletic Club que están aquí en la puerta del estadio. Dani, me alargo un poco porque es que había, parecía un pequeño incidente que va a quedar en nada. Estábamos corriendo la policía moviendo una de las vallas pero parece que no es extremadamente importante. Me alejo un pelín para que no haya ningún problema pero no, no hay... Dame medio segundo que es que me quiero enterar. Sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Enseguida estoy contigo, enseguida estoy contigo pero bueno, aprovecho para decir el once, Julené en portería, laterales, Oscar de Mar, Cosiño-Golecue, centrales, paredes, Geray, centro del campo, Vesca-Prados, Iñaki-Williams, Sancet-Berenguer y arriba, Gruceta. Es decir, aprovecho la presencia de Marquinez, descansa... ...por aglomeración, no quedan nada, afortunadamente nada, falsa alarma. Vale, perfecto, no te preocupes. Estamos ahí pendientes de que deseo ocurrir algo. Marquinez te decía que Vivian descansa, descansa Ruiz de Galareta, Nico-Williams no está pero el resto, a falta de que llegue Yuri a la final, que no sé si llegará o no, Marquinez, pero un once muy de liga. Sí, justito, pero bueno, ya lo aviso Valverde, es que llevan sin competir tres semanas, a cuenta del parón y demás y claro, quitando los jugadores internacionales, en este caso Vivian, el resto no ha tenido minutos de competición y por eso ya avisó Valverde que iba a ser un equipo muy, pero que muy reconocible, no me sorprende absolutamente nada. Ser once de Valverde en un gran partido, un clásico como sea el Real Madrid Atletico Club, muy importante para el Atletico para mantener la cuarta plaza, mañana juega el Atletico Madrid en Villarreal, importante para el Madrid porque quieren marcar el más ocho respecto al Barça que ayer ganó su partido. Marquinez, dale ahí. Juega la Real Sociedad, es Hoyarzabal el que recibe, sobrepasa con el balón controlado de la divisoria, la pedía Barrene percibe jugar para Becker, ¡qué balón le ha metido! Becker en la frontal, en el lateral, la pone, córner. Qué magnífico pase de Miquel Hoyarzabal sobre Becker al final, estuvo rápida, estuvo atenta a la defensa del conjunto. Rafa Marín. Va Bazzorro para enviar el balón a córner que es el séptimo. Sí, de la segunda parte es el segundo. La verdad es que Marín lo ha acelerado como si fuese, no sé, algo más. Ojo, Zaharian va a poner el balón nuevamente dentro del área, pide el árbitro, calma. Pide calma, no porque hubiera pelea, sino porque es Samuel que se está atando la bota y ha dicho que espera que termine de atarse la bota. El delantero centro del conjunto del Deportivo Alameda pone Zaharian, mueve para el primer para el remate, gol, 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 gol de Pacheco, gol, gol, gol de Pacheco. Hay protestas por parte de los jugadores del Deportivo Alameda. Ahora lo contamos. Gol de la Real Sociedad. Gol de Pacheco. Pone el balón Zaharian a la altura prácticamente de la frontal del área pequeña y entrando solo como Pedro por su casa. Pacheco había avisado antes, ahora sí la enchufa para adentro. Marca la Real. Trece de la segunda, Pacheco de cabeza, la salida de un córner a la vez cero, Real 1. Pues lo celebramos con Occident, la compañía de seguros que te acompaña en todas las etapas de tu vida, porque en el fútbol y en la vida tu seguridad es nuestra victoria. Todo, todo y todo en Occident.com. Segunda vez consecutiva, John Pacheco, esta vez al primer palo, gran remate en plancha para hacer el 0-1 que protesta el EQ a algunos futbolistas del Deportivo Alameda. Pues falta sobre Antonio Blanco. Falta, que bueno, que todavía no, marca el árbitro el círculo central, pero Antonio Blanco sigue sentado en el suelo en el punto de penalti. De Miquel Merino, creo. No es en la zona de balón y tú, eso es verdad, en la zona donde cae la bola, pero no sé. Y tú, lo que piden es eso. Es una falta de, creo que es como dices, de Miquel Merino en el inicio. Sí, sí. Bueno, Antonio Blanco permanece en el suelo, el EQ. Ahora mismo se ha levantado, pero... Tiene que retirarse, tiene que salir a la banda. Sí, sí, pero bueno, se ha quejado un golpe en la boca. ¿El gol lo han dado ya o todavía no? Sí, sí, sí. Entonces no hay más que hablar. Bueno, a ver. No hay más que hablar. Supongo que no sé si habrá una mínima revisión de ver si Miquel Merino puede hacer ahí algo. La evidencia es que... Mínima es muy mínima, porque vamos, va a decir el árbitro que saque ya Guridi y se toca el campo. Ha dicho que ha dado el gol, entonces no lo ha dado. Ya está. Ahora ya sí. Sí, sí, no ha dado el gol, ha dado el gol. Sí, sí, lo ha dado, lo ha dado. Están todos, cada uno en su campo y lo que se refería es que al final está en el punto del campo pero que igual no se podía mirar algo. No hay nada, como decía Marquini, no hay nada y es gol. De hecho, Yuli, es que efectivamente estaba avisando John Pacheco, es una acción distinta a la primera pero ataca muy bien el primer palo. Hay un despiste entiendo y remata bien, ¿eh? Sí, parte de la acumulación, hace movimiento circular y aparece en el vértice del área pequeña el primer palo y a partir de ahí remata muy bien a placer que en este caso Sibera no ha podido hacer nada. Era la segunda ocasión más clara de la Real en esta segunda parte y la segunda del mismo Pacheco que le está costando mucho a la Real hoy finalizar en portería pero es que al final no está picando mucho espacios, le cuesta interpretar espacios incluso entre la línea defensiva la vez que existen e incluso hemos visto el último balón profundo de Miquel Merino que ha encontrado con mucha ventaja a Becker. Quizá hay que insistir en este tipo de acciones aparte de tiros exteriores. De hecho, bueno, la pelota acaba adentro pero ¿qué ha pasado de Marquinez? Otra vez para la Real. Había un juego clarísimo de Garzabal de 30 metros, o sea, ni ha corrido Garrido a por el balón, ha esperado que le viniera para enviarlo al fondo de las redes pero bueno, el forafora de 30 metros. Entrar Axel en el centro de la zaga de la Real es muy complicado porque Igor Zubeldia y Lenormand están a un nivel muy alto pero es verdad que hay un Pacheco internacional en categorías inferiores con España, un chico de salida de balón buena, a mí me recuerda en parte a Pau Torres de alguna forma, quizá le falta algo de fortaleza en el choque en el uno para uno pero es un jugador interesante de futuro. Sí, sí, de hecho en la Real Sociedad creen mucho en él, creen mucho en sus posibilidades, evidentemente como has dicho ahora mismo la pareja de centrales está muy establecida, Lenormand es titular con España y Zubeldia casi te diría que ha hecho mejor temporada que Lenormand, o sea que sí, sí, de momento John Pacheco pues tiene que jugar días que descansen o que falte uno de los dos, días, alguna vez ha jugado lateral izquierdo que también es una opción que tienen pero sí, sí, va a tener que ser paciente para aguardar su oportunidad pero es un jugador con muy buena proyección hoy le hemos visto pues el gol y en la anterior que es un remate casi mejor incluso que el gol porque la parada de Sivera es espectacular y yo creo que el gol hace justicia a mí me parece que la Real Sociedad está siendo superior. Ahora aquí dice Axel lateral izquierdo que Pacheco puede jugar en un caso de urgencia ahí mejor lateral izquierdo de la Real después de las ligas de los 80. Aranzabal. Agustín Aranzabal. Mira, y hablando de laterales izquierdos el otro día hablábamos de él con los partidos de la selección de Grimaldo ¿ahora mismo Grimaldo Axel es el mejor lateral izquierdo del mundo? Ahora mismo sí. ¿Y sería? Es el que ha hecho mejor temporada. Es que el otro día estábamos hablando de que a mí me convence un poco más Teo a mí. O sea, entiendo lo que dice Axel o sea, si tú te vas a los números es incontestable la temporada de Grimaldo. Claro, es que el otro día hablando sobre quién sería titular en esa posición de la selección española que si Gaia que si Valde que no va a recuperar y demás vamos, ahí me parece clarísimo que tiene que ser Grimaldo más viendo lo que vemos. Mejor ahora que va a venir Roncero que Alfonso Davies. Pregunto, ¿eh? Más allá del problema físico. Alfonso Davies llegó un pico muy bestia y ahora no está tan tan bien. Hombre, yo con condiciones normales prefiero a Alfonso Davies la verdad. pero yo no soy experto en fútbol internacional como Bruno Yacel. Después de esta reflexión igual se pone nervioso Roncero. No, no creo. Hay que decirlo, Davies ha perdido la titularidad en el Bayern en algunos partidos o sea, ha sido titular Guerreiro por encima de... Rafael Guerreiro otro muy bueno. Mientras también tramo final de partido en el Carlos Altieri donde Martín el Real Oviedo estaría aprovechando la oportunidad. Pues así es, estamos ya en el 63 de partido el Oviedo que además ha estado cerca de marcar el tercer tanto ya en varias ocasiones. Quedan por delante un poquito más de 25 para que se acabe el encuentro. Villarreal B1. Acabó el partido en Valencia Liga F, José. Acabó el partido con el Barça cerrando su semana fantástica. Arrancó con la victoria ante el Real Madrid. Se clasificó para las semis de la Champions y esta tarde ha goleado a un Levante que se ha visto superado por el mejor equipo del mundo con dobletes de Bruna Vilamala de Salma Parayuelo y un quinto de Martina Fernández. Hablabas antes de la cantera ya lo creo. Inagotable la del Barça demostrando hoy con esa titularidad la canterana también haciendo el quinto para el conjunto de Giraldez. Ante 10.834 espectadores terminó el partido en el Ciudad de Valencia. Levante 0, Barça 5. Gracias a Alemana esta mañana. Qué malo está pasando el Barça en Fontes de Osar, Toño. Así es, con Hugo Bradoiro liderado por Thomas Sklapp que se le ha subido a las barbas al conjunto del Roger Grimao. Cuarto a cuarto al que le quedan 7-15. Mombuso Bradoiro 70, Barcelona 68. Intenta reaccionar Marquinez el Deportivo Alavés. Y lo va a hacer con cambios veo a Benavides. Sí, va a entrar Benavides el uruguayo y también se está preparando Panicelli el delantero procedente de River. Ahí van los cambios. El primer cambio se marcha John Guridi que había tenido problemas con una distensión en el aductor y el otro cambio vamos a ver es Guevara que hace dos minutos ha visto tarjeta amarilla por protestar. Sí, no se arriesga un cambio es un tanto ofensivo Juli para el Alavés porque evidentemente no le sirve este resultado después sobre todo de la victoria del Cádiz. Es que al final ha desaparecido la vertiente ofensiva el Alavés en la segunda parte es cierto que ha sido un balance bastante pobre en la primera parte no suele ser un equipo que tenga mucha frecuencia de ocasiones de gol pero es que al final hablamos de una ocasión clara de este tiro de Luis Rioja en la primera parte al poste y poco más. Sí, no ha hecho mucho más el Alavés que por cierto yo no sé Juli si el año que viene ves a Samu Morodión en el Atlético de Madrid quedándose parece que sí pero bueno veremos y si le ves con hueco en el Atlético de Madrid en el once incluso. En el once no sé hueco y minutaje sí que le veo pero creo que es un jugador muy joven que tiene que seguir evolucionando y también tiene que adaptarse a otro tipo de juego en este Alavés al final destaca mucho pero participa poco por el tipo de propuesta colectiva y veremos si el Atlético de Madrid tiene más participación y qué impacto tiene pero yo le veo espacio. Juli Juli ni la ha olido hoy no ha tocado un balón. Sí pues que el Alavés no ha tenido prácticamente balón no ha podido ni transitar menos la segunda parte y al final si no tiene balón tu equipo o si solo la presión la organizas con que él puntualmente salte solo es muy complicado que reciba. Sexta a la Real Sociedad ahora 49 puntos a la vez 32 7 sobre el de Sexto. No es un chico participativo de hecho el Cholo llega a compararlo en un momento determinado con Diego Costa que era un delantero matador al espacio pero bueno no es Benzema en el sentido que no es un delantero asociativo ni es Miquel Garzal es otro tipo de jugador al espacio que es un arma letal en esto. De hecho yo creo técnicamente tiene bastante margen de mejora. Sí, es un portento físico pero no es muy preciso con el balón en los pies. No tiene una vida por delante para poder hacerlo yo creo que es una perla Bueno ya este año ha mejorado el olfato goleador pero pienso que fallaba alguna que ostras y luego ya lo he ido reposando. Van a ser las 8 de la tarde 7 en Canarias actualizamos todo en la ronda de Carusel Juan. Mamá mía mamá mía mamá mía mamá mía le tocó que le tocó que le tocó 17 millones de euros eso puede que digan de ti a partir del 5 de mayo porque el 5 de mayo se juega el sorteo del extra día de la madre de la 11 Gol de primera Vitoria Marquinez Ecuador de la segunda mitad del Mendizorroza 0-1 gana la Real Sociedad gol de Pacheco En una hora el de la jornada Romero en el Santiago Bernabéu Bueno pues poco a poco entra la gente en el Santiago Bernabéu todavía queda mucha butaca azul por llenar preparados los conos y los balones confirmados los equipos titulares en el Real Madrid la noticia no está Vinicius se lo pierde por Santiago Vuelve Belling gana el 11 titular en el Atlético de Bilbao se piensa en la copa pero menos Iñaki Williams es titular Guruceta será el delantero centro del equipo Recordamos en primera Celta 0 Rayo 0 Girona 3 2 de Dobby Kiestuani Betis 2 marcaron ambos goles de William José en segunda Alcorcón 1 Amorevieta 1 Zaragoza 3 Telerife 1 Racing de Ferrol 1 Elche 0 Oviedo Martín 68 de partido en el Tartires y llegando a los locales Oviedo 2 Villarreal B1 Fútbol Internacional a 45 minutos de otro clásico de Europa Bruno Ya tenemos el 11 del Paris Saint Germain Mbappé es titular juega el clásico va a jugar contra el Marsella va a formar arriba con Dembélé y con Colomoni por tanto previsiblemente estará en banda izquierda ese partido empieza como digo a menos cuarto tenemos en juego ahora mismo en los Olimpiakos de Mendy que está empatando el partido contra el AEC en Atenas AEC 0 Olimpiakos 0 Mucho Mendy Baloncesto Liga Andesa Toño Le quedan 6-07 al cuarto cuarto de encuentro Obradayro 72 Barcelona 73 Mar Rodri Nos cuenta Victoria Daro desde Murcia que debido a las fuertes rachas de viento que hay en la zona ayer ocurrió un pequeño incidente porque un arco de publicidad golpeó a un menor en un torneo de fútbol base en la cabeza mientras calentaban el jugador del Cartagena fue atendido en el lugar y trasladado al hospital estuvo muy consciente de eso en todo momento se encuentra ahora en observaciones y estable y todo quedó en un susto y poco después el partido se jugó al saber que estaba bien y además Michel ha hablado en sala de prensa el Girona que está en puestos de Champions y ha hablado sobre una promesa que le hizo a Stuani Ese primer partido en Europa llevará el brazalete es el primer día del Girona de la historia en Europa Stuani llevará el brazalete va a ser el jugador más importante de la historia del Girona y lo sigue demostrando su nivel competitivo y su nivel de compromiso y de ser el líder del equipo es top y bueno he vuelto a demostrarlo con un gol importantísimo para todos se merece todo lo que está todo lo que está pasando piano emotivo piano emotivo en las ruedas de prensa hubiera un piano el mismo el mismo no me acuerdo no me acuerdo lo que hice ayer como para acordarme tocar el piano estuve 5 años eso es como montar en bici eso es no se olvida rodríe 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 como te han arrastrado antes madre mía como la dejáis bueno ya sabes si estás en carretera ahora una paradita que nunca viene mal en esa paradita puedes refrescarte estirar las piernas descansar un poquito bueno relajarte antes de llegar a casa que nunca viene mal y soñar por qué no en las próximas vacaciones que pueden ser muy largas si te llevas los 17 millones del cupón extra día de la madre de la once que está repartido por todas partes ahí donde pares te lo puedes encontrar trátelo de vuelta a casa igual te llevas una sorpresa tu mamá y toda la familia juega responsablemente y solo si eres mayor de edad y cada vez que lo hagas recuerda que con la once eso está bien jugado bien jugado aupa ahí eh venga papel y tronco y apuntando eh 636-023-099 mala hostia 636-023-099 pues fácil la hostia bueno estamos recibiendo docenas y docenas de mensajes de oyentes que están regresando de la operación retorno y también otros oyentes que nos están diciendo que el libro se llevarían a una isla desierta pues en esta tandita hay un poquito para todos mira para que lo vea vamos a disfrutarla señor técnico por favor dele al play suba un poquito la palanca ahora hola soy Eduardo estamos en la A2 estamos en la Corea del Finar y nieva más que los Pirineos allá mucho cuidado hola carcel mucho cuidado Carlos y María vamos de Ávila volviendo para Gijón ella aquí intentando dormir y yo encantado y feliz escuchando el carrusel muchas gracias con Garrido con Ochoa con Itu y con todo el equipo buenas tardes carrusel entreteniéndome con vosotros desde hace 50 o más años vamos yo a una isla desierta me llevaría la turnera de Dios de Enrique Jardial Ponce hombre Jardial Ponce os la recomiendo pues si no la habéis leído de una tengo convencido la Biblia muy entretenido todo aventuras y es bastante largo pues a una isla desierta el libro que me llevaría sería Robinson Crusoe de Daniel Defoe claro obvio obvio claro para tomar notas aparte que está bien escrito y entretene como papearse los gangrejos manual de supervivencia eso es maravilloso bueno 636-023-099 para decirnos lo que queráis no vamos a poner más podemos algún cebito más para que la gente yo creo que está bien hombre que la gente participe con lo que quiera con lo que quiera si están muriendo vosotros en carrusel lanzamos temas de vez en cuando pues para que para que la piña te grabase pero que podéis opinar sobre lo que queráis lo que os dé la gana si queréis cantarnos una canción por ejemplo no hay ningún problema Martínez Vitoria ha habido cambios en la Real Sociedad y también en el Deportivo Alavés bueno se ha marchado Barrene y Oyarzabal le han entrado Tierney y Andrés Silva y ahora se preparan Quique y Giuliano Simeone dobla Karil Izquierdo dobla lateral izquierdo con Tierney de lateral y con Javi Galana por delante el conjunto Donostierra rueda el balón a la altura del balcón en del área lesa en reviro jugando hacia la parte derecha Extraore que recibe la tiene que jugar hacia atrás controla y John Pacheco la autorra del gol levanta la cabeza avanza unos cuantos metros busca algún compañero desmarcado lo encuentra en parte izquierda ahí recibe Tierney vamos a ver lo que hace tiene jugarla para Miquel Berino en corto esto nuevamente hacia atrás se quiere acener ahora posiciones largas el conjunto de Donostierra mandando en el marcador por ese gol conseguido por Pacheco a la salida de un córner le veo Axel que presiona poquito el Deportivo Alarés para robarle el balón arriba bueno tampoco es un equipo que arriesgue muchísimo tirando a todo el bloque a la presión pero es verdad que estamos en el minuto 74 y que va perdiendo y que por lo tanto tiene que adelantar algo las líneas desde luego el doble cambio que prepara ahora parece que va a ser ofensivo porque mete a dos delanteros triple 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 cambio va a hacer porque también sale Ade Rebats otro punta bueno tanto Ade Rebats y Simeone se marcha Carlos Vicente se marcha Samu y se marcha Rioja pues ya no está ofensivo ¿no? si es que al final arriesga hasta cierto punto ¿no? quita quita a un delantero centro y a dos extremos mete a un extremo y a dos delanteros dos delanteros que imagino que Giuliano Simeone va a caer a banda uno ya está Panicelli también claro porque Panicelli va a jugar porque Panicelli va a jugar de media punta ¿no? al final si es verdad que a nivel estructural no cambia el sistema pero bueno mete gente de refresco arriba para ver si agita un poco al equipo hablábamos antes Axel de John Carricaguru que está en el Andorra y es que ha sido noticia en las últimas horas el noventador del Andorra que creo que te gusta muchísimo Ferran Costa ex del Manresa y del Badalona 29 años jovencísimo bueno ex del Badalona futuro hay que distinguir porque no es no es lo mismo de hecho son dos clubes diferentes y sí a ver no te voy a mentir yo no he visto ningún partido de 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 dirigiendo él bueno el gran fan de 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 rulo lo que pasa es que se viene hablando de él en los ambientes de fútbol catalán desde ya hace tres, cuatro años y tiene 29 ahora o sea que al Manresa que es un equipo que no había estado nunca tan arriba lo fue ascendiendo hasta segunda federación y este año con el Badalona futuro va líder y parece que va a subir a primera a primera federación y claro el chico es que es muy joven es muy joven y y es un entrenador que la gente que lo conoce habla que es un técnico con huella o sea sus equipos son equipos de autor equipos muy trabajados y equipos que que juegan a lo que él pide y los transforma nada más llegar los equipos se nota que que hay detrás pues la mano de un entrenador muy bueno Julie tú sí que lo has visto sí bueno casi coincidí en el Terrassa lo he seguido bastante cuando estaba en el Manresa al final saca el máximo rendimiento de sus jugadores como comenta Axel tiene un seguido de identidad muy claro adapta mucho los jugadores a su forma de jugar y y saca máximo rendimiento y creo que es un premio merecido que ahora tenga esta oportunidad en la élite del del fútbol profesional y veremos cómo le va en Andorra porque al menos ya han resuelto un problema le faltaba estadio y entrenador ahora ya tienen entrenador al menos yo ni mucho menos digo que se equivoquen pero es insólito un salto de dos categorías en un entrenador de 29 años es que en la situación en la que está la Andorra 29 años más solo recuerdo lo de Juan Malillo en el Solamanga que lo ascendió a primera con 29 a lo mejor también tendría lo primero es que lo tienen muy claro porque han aguantado una semana entera la negociación es decir era o Ferran Costa o nadie bueno era o Ferran Costa o Ferran Costa porque es que el Badalona Futur no lo dejaba salir el Badalona Futur no lo dejaba salir y han llegado a jugar un partido absolutamente decisivo contra el Mirandés ayer sin entrenador o con un staff provisional es decir han apurado hasta el final porque querían sí o sí a Ferran Costa es bastante curioso porque este año ya ha habido tres entrenadores en segunda división que han pasado de segunda federación a segunda división este año es decir que estando en un equipo de segunda federación les ha fichado a un equipo de segunda Antonio Hidalgo del Sevilla Atlético al Huesca Alberto González del Betis Deportivo al Albacete y ahora Ferran Costa del Badalona Futur a Andorra que no tengan tampoco mucho contante hay mucha tela para firmar por cierto Antonio Hidalgo contó esta semana Ser Deportivos Valladolid que es el entrenador favorito para el futuro proyecto del Valladolid en caso de la no continuidad de Petrobras me parecería bien tirada y a mí también por lo que dice Axel por el rendimiento de los equipos en los que está y porque lo revive es evidente yo no soy objetivo en esta cuestión pero Antonio si salva al Huesca que tiene pinta de que lo va a salvar tiene un año más de contrato en Huesca pero te harías del Valladolid un poquito bueno yo este año estoy viendo al Huesca cada fin de semana que puedo o sea que sí claro y el año que viene vería al Valladolid bueno a lo mejor estamos en primera y no hace falta bueno pues bueno pero si estáis en primera entiendo yo que va a seguir entiendo supongo bueno es lógico vamos a verlo lo que está claro es que Juan viene a Carrosel Deportivo ahora mismo con el mejor mensaje que te puede llevar a casa y a los coches y a los salones y vengo a acordarme de todas aquellas personas que en este momento no están ni de vacaciones ni viajando ni nada simplemente están cargando porque hay mucho que repartir a que sí los domingos hay que cargar también y distribuir pues mira para quienes viven a la carga que cargan y cargan y luego descargan quienes se desviven en la descarga cuando están siempre en la carga que están llenos de cargas que no descargan nada para ellos llega la carga que descarga la de la gama eléctrica Citroën Pro menuda carga la carga que se carga de forma cómoda y fácil con hasta 330 kilómetros de autonomía y este mes además apunta Iberlingo con punto de carga incluido y condiciones excepcionales financiando con Estelantis Financial Services entra en Citroën.es y lo ves gama eléctrica Citroën Pro y ponte a la carga con todo lo que quieras Marquinez Amarilla Marjeta Amarilla para Miquel Merino y Turralde sí Miquel Merino será de los jugadores que más rasca en primera división llega tarde uff cuidado con el bar cuidado el sitio donde a ver ah bueno pues es de amagando bar le come el empeine ahí en la frontera le salva yo creo que le salva la altura le salva que no es tan alta ya ha hecho una falta a la primera parte y merece hora de Amarilla ahora cojono lo que dice Miquel de repente le mete ese viaje en el tobillo y luego dice no mira el balón mira el balón para donde va sí sí el balón va para ahí pero el tobillo el otro el tobillo para allá sí por eso digo que en fin sí no ha renovado no ha renovado y vamos a ver tiene un año más de contrato la real quiere renovarle y el chico pues claro supongo que querrá ver todas las opciones que tiene es un jugador que puede ser titular en la Eurocopa que tiene una trayectoria que ha demostrado un rendimiento a verte May que no es tan mayor no 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 tiene 28 creo 27 28 no mira ahora se prepara también Turrientes en la Real Sociedad ataca el Deportivo a la vez va a sacar desde la parte derecha pero muy cerquita del banderín 27 27 tienen muy enarmado esto que parece que es una bastante mayor ojo al saque de la banda Gorosabel va a poner el balón dentro del área toma carrerilla y hasta el lateral del Deportivo a la vez la pone dentro del área ojo al balón que hay aquí García eso es eso es saque de esquina bueno a favor del Deportivo a la vez que no ha sacado muchos en la tarde de hoy la verdad muchos más en la Real Sociedad 2 en la vez 7 en la Real ojo al saque de esquina va a ser Abte Rebach el que ponga el balón desde la parte derecha grita el público grita el fondo de animación del conjunto vitoriano ahí está el balón cerradito nada mansamente a las manos del guardameta había salido había cogido rosquita además ese balón de Abte Rebach y el balón por lo tanto será en saque de puerta desde el área pequeña para el conjunto Donosti ahora pues quedan 8 más la tablilla y la verdad es que las sensaciones son bastantes pobres las que está dando el conjunto del Deportivo a la vez en la segunda parte cambio en la Real se marcha Zakarian y entra Turrientes ese es el cambio tercero que Imanol establece en el partido de hoy aplausos hay bastante gente de Donosti todo el día que Zakarian me deja Axel frío ha dado la asistencia sí, sí, lo sé lo sé pero ha dado la asistencia sí, sí, estoy de acuerdo no ha jugado una partida a ver es un chico que si no a ver yo si no le hubiese visto hacer cosas muy buenas con el Dinamo de Moscú que sobre todo lo que le vi fueron vídeos de goles asistencias no partidos enteros pero era un jugador que marcaba muchas diferencias ahí pues empezaría a dudar con respecto al potencial está claro que la adaptación no es de las más sencillas posibles es decir un ruso en España pues es un cambio muy grande pero sí no acaba de coger el nivel que todos pensábamos que iba a tener eso es una realidad también le han mareado mucho con la posición es verdad que el poder jugar tanto de extremo como por dentro ha hecho que no se haya establecido nunca en ninguna de las dos sí sí coincido coincido mucha calidad un pelín frío y bueno vamos a ver la segunda temporada más allá de que ha estado bien simplemente por el hecho de que en un partido cerrado la asistencia es suya Marquinez Merino con el balón levantando la cabeza jugando hacia la parte izquierda el balón que va a ser para Javi Galana tocando nuevamente para Miquel de Merino la pedida de Tierney recibe ya el lateral del zurdo jugándola para Javi Galana intenta controlar la rueda social intenta apurar hasta el línea de fondo pues balón segundo palo no hay nadie ojo le cae a Traoré la pega a Traoré a las piscinas directamente la ha mandado Domíndizor Roza el lateral derecho de la Real Sociedad por encima del arquero de la portería de Sivera que pasa a Lecuona que ahí no están las piscinas ahí está tu coche ah bueno el paseo de Cervantes sería precioso llegues ahí la luna reventada pero te has bañado Lecu te has bañado Lecu en esa piscina climatizada hombre muchas veces por favor por supuesto y en el coche de Marquinez también está ya como se alegra cuadrado de que se me rompiera la luna del coche bueno eso es coreal pero aparte de eso no hay problema pero Borja seguro que también Borja dice que sí dice que sí tú di que sí Borja pero que has pasado más tiempo en Lecu en la cuchi o en la piscina climatizada pues últimamente en la piscina en la piscina cuando era joven en la cuchi pero en el acumulado Lecu pone a la cuchi unas 300.000 horas por delante de la piscina pero yo ahora soy más de Bermud y menos de Cubata ojo que ataca la Real puede haber peligro y hasta Zubimendi ha caído al suelo nada que se levante dice el árbitro que no pasa nada ¿qué es la cuchi? la cuchi es una calle la calle típica de poteo de Vitoria y luego había una canción mítica de potato en la cuchi de potato en la zapa la gente rula 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 en Vitoria para que te hagas una idea Axel Lecu ha llegado a ser socio de honor de la parte vieja vitoriana pasa que ya es un chaval con una edad todo eso que ha ganado ¿no? hombre por supuesto y lo que le queda y lo que le queda he ganado en cuajo cumplí 59 el otro día el mismo día que Marquine ¿qué dices? sí, sí no Marquine tiene uno más yo creo el último día cumplimos ah, vale el mismo día sí ha aparecido Romero de repente Romero ahí ah, bueno estoy siempre cerrado y ahora que digo una chorrada me tiene a ver está ahí en el cazador de chorradas se ha abierto a verde no, digo que eso decimos lo del cuajo es la pues perdona la escuela que te quiero muchísimo sí pero es la bueno, no te perdono que tuve que hacer media vuelta a España porque te pegaste un pillazo en moto increíble sí, sí, sí es verdad no había visto un chiquista casi de cerca me la pegué adrede claro, sí para cantar Romero digo que lo del cuajo que lo del cuajo es la tontería que empezamos a decir a partir de los 50 sí, cuando ya no queda otra ¿no? cuando ya no queda otra correcto ahí, ahí ojo, perdona que ataca la Real Sociedad ahí está el balón intentaba buscar a Andrés Silva a nadie porque ha cortado bien la defensa y pita una falta que ha pasado como unos 45 minutos antes y tarjeta amarilla para Aftar para Aftar bueno, es que yo creo que es fuera de juego ¿no? es fuera de juego claro y no puede dar ventaja porque es fuera de juego él primero daba ventaja me parece sí y como luego le indican que es fuera de juego vuelve atrás a mí sí me parece fuera de juego pero no sé qué pueden protestar los jugadores del Deportivo de la Real Sociedad sinceramente ahí está el fuera de juego evidente sí, no es entonces como protestan que no es falta ellos pero primero fuera de juego ¿no? no, el fuera de juego tú estás en posición de fuera de juego si la daba bloqueo y cuando estás en posición de fuera de juego te vuelves atrás porque la falta es libre directo el fuera de juego es libre indirecto y pitas el directo todos los fueras de juego en diferido, macho Pusío te está aplaudiendo ahora mismo desde atrás así, emocionado juega Traoré busca el balón para Miquel Merino dentro del área Miquel Merino que la baja con la cabeza se da la vuelta con el balón controlado en el lateral del área hace un caracoleo la juega para quién para Javi Galán la puede poner con pierna derecha continúa Javi Galán la toca en corto para el tierniste para Miquel Merino convertido prácticamente en extremo se la devuelve a lateral ojo dentro del área la pone hacia atrás esquina Benavide el octavo esquina para la Real Sociedad que está avasallando en sala de esquina al Deportivo Alavés superior, eh si esto acaba así le cuena ahí nervios en Vitoria o no a ver, decía García Plaza en la previa lo peor que nos puede pasar es quedarnos a siete de los puestos al infierno siete, ocho o diez son las tres posibilidades eso lo habría firmado en pretemporada claro, pero es que llevamos unas cuantas jornadas sin sumar sí, uno de ocho en casa y primero Marquinez dale Turientes que la pone Benavidez arriba Balón que le intenta meter traorea despejado bien la defensa es que con haber ganado se lo tiene al Sevilla lo tiene perdido con el Rayo y lo tiene empatado con Cádiz y con Mallorca tiene mejor diferencia que el Cádiz pero la tiene justo ahora igual que el Mallorca y falta un Alaves Celta que puede empatar sí, pero un Mami siete me parece una buena por eso digo un más siete es lo que dice el EQ este año con 35 puntos te libra hay que jugar con Granada hay que jugar con Celta también es cierto que hay que jugar con el Madrid con el Atlético de Madrid sí, pero que ya sea hasta el Alaves donde no están salvados a partir del Alaves para abajo el Alaves con 26 goles a favor con 26 goles a favor 32 puntos eso es optimizar el rendimiento la que ha tenido el Oviedo para sentenciar en el Carlos D'Artiere Martín pues así es el mano a mano de Alex Millán que fue egoísta buscó el disparo directo en lugar de ver a Dubasín la lanzó al lateral de la red el Oviedo que podía haber marcado el tercero en el 87 de momento sigue el 2-1 Oviedo 2 Villarreal B1 quedan dos más el descuento Martínez ha habido mano de Golosave el minuto y medio para llegar al 45 de esta segunda parte al 90 de los totales balón para el conjunto Donostiara sacará a la Real Sociedad muy cerquita de la dimisoria de ambos terrenos de juego público y jugadores diciendo que tiene que darse un poco de prisa el conjunto Donostiara va a ser Tierney el que ponga ya el balón en movimiento se retrasa viendo tarjeta no, no no, no ha habido tarjeta y no veo a ningún jugador de la Real calentando que sería una buena idea teniendo en cuenta que no que le queda en cambio vamos balón que la ponen ya buscando Andrés Silva despejado bien la defensa del Deportivo a la verba y a patadita que le ha soltado ahora Panacelli al jugador de la Real fíjate se reclamaba Zubivendi que era falta dice el hábito que no pasa nada saca la Real que mal ha estado ahí Antonio Blanco intentando poner el balón para Kike García la ha enviado directamente fuera pues estamos a punto de llegar al 45 a ver cuánto señal de Lecuena en este partido en el que a la vez tiene que apretar de lo lindo para intentar buscar el equilibrio el equilibrio de nuevo en el marcador 0-1 está perdiendo el conjunto Babazorro 0-1 está ganando la Real Sociedad tanto conseguido por Pacheco saca a Tierney buscando a Miquel Merino la toca de cabeza hacia atrás Andrés Silva que le intenta bajar de calle a Miquel Merino a Andrés Silva con el balón se da la vuelta se marcha de Grosabel la juega bien hacia la parte izquierda al ataque el conjunto Donos cierra Javi Galán Caracoleo balón a la banda volverá a sacar el equipo de Imanol ¿tenemos tablilla o no tenemos tablilla? todavía no están a punto de sacarla estamos en el 89-49 el balón que lo va a poner Tierney es prácticamente en la prolongación de la frontal del área por la parte izquierda según ataca el equipo de Imanol Alguacil ahí está la tablilla ahí la tienes 4 hasta el 49 por lo tanto que nos vamos la ponen ya buscando el punto de penalti buscando a Miquel Merino arriba Carlos Benavidez para despejar de cabeza vuelve a favorecer el balón a los intereses del conjunto de la Real Sociedad la ha perdido Javi Galán recupera a Gorosabel Gorosabel que compromete a Benavidez se la quita de encima el medio centro de la Real Sociedad bien la Real para recuperar el balón veñe a Turrientes con el esférico se da la vuelta intenta profundizar por esa banda ha recuperado Benavidez ojo que lo intenta ahora el Deportivo a la vez Antonio Blanco busca el pelotazo largo hacia la parte izquierda ha llegado antes rapidísimo además Traoré lateral para controlar el balón ponerla sobre Ales en reviro y este que se la quita de encima le ha pegado en la cocorota a Miquel Merino ojo a Miquel Merino que pedía ese balón que recupera a Andrés Silva se viene con el balón controlado a Andrés Silva que no encuentra un compañero a quien jugarla tiene que hacer hacia atrás a Turrientes Turrientes tocando en corto vuelve a controlar la Real Sociedad en línea de cobertura la Real Sociedad controlando el balón presionando muy poquito el Deportivo a la vez Merino de nuevo con el balón hacia atrás a para quien para John Pacheco el autor del gol levantando la cabeza todo esto en la divisoria de los dos terrenos de juego balón hacia la parte derecha para Becker ha cortado bien el lateral de la Real será saque de banda para la Real últimos dos minutos de partido Tramísimo final Juan 0-1 gol de Pacheco gana la Real Oye estaba yo pensando preguntabais que libro te llevarías a una isla desierta sabes cual me llevaría yo el catálogo de Obramat porque será el nuevo Obramat de la isla hay que hacerlo hay que hacerlo atentos ahora profesionales de la construcción y la reforma que esto interesa y mucho porque ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con más de 20.000 productos de marcas profesionales stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo Obramat puede ser la última Marquinez Reba con el balón le intenta poner hacia el segundo palo despeja la defensa balón la saca de esquina se viene la peña arriba el eco aprieta el público aprieta bendizo roza buscando el tanto el empate que sería muy goloso para el deportivo la vez Abde Reba que pasa el encargado de poner el saco sube el portero sube el guardameta sube Sivera también se quedan minutos y 40 segundos ha pedido permiso y le ha dicho dale Reba que lo va a poner toda la Real dentro del área ha subido Sivera el colegiado pidiendo calma a la altura del punto de penalti donde había demasiados empujones la pone ya Abde Reba sobrepasa el truco centavo lo que cae dentro del área madre mía que lío se monta dentro del área la pega uno la pega el otro y al final la saca la defensa que reclaman los jugadores de la Real se comen al árbitro penalti o algo falta del Alavés sí, pero se comen al árbitro ha sido un barrio dentro del área y al final falta del Alavés sí, pero pero los jugadores de la Real están reclamando están reclamando otra cosa creo yo vamos a ver si hay algo algo punible una posible mano un jugador de la Real pero yo no veo nada pero está pegada en el momento del disparo de... a ver aquí es con el hombro Igor Zubeldia en la primera por lo menos ahora piden otra Andrés Silva está de tiernillo no hay nada le pega abajo si le pega en el codo pero le pega no hay nada no hay nada pues estamos ya en el último medio minuto el penalti que tuvo que pitar ya lo pito aproximándonos al 49 va a sacar ya Alex Enremiro el guardameta de la Real Sociedad ese balón a la altura del punto de penalti pelotazo y tente tieso largo larguísimo ha tocado de cabeza Juliano balón que va a caer sobre la divisoria el esférico favorece en un principio a la Real ojo tiene que salir Sibera fuera del área para despejar ese balón ante la presencia intimidatoria de Beñá Turrientes de portero a portero de área a área la ha despejado Sibera le ha caído el balón Alex Enremiro me parece que con esto se va a acabar el partido la Real que vuelve a hacer en este partido tradición en Vitoria donde está sacando los mejores en resultados ahí está el pelotazo largo pero si deja una más el colegiado del partido juega el deportivo a la vez en la parte derecha balón rebotado favorece a Miquel Merino pues no va a dejar una más y va a ser para la Real es Javi Calán con el balón controlado se aproxima el piquito del área se marcha de Grosabel ha caído al suelo eso es falta la señala el colegiado y esta me parece sí que va a ser la última ni siquiera eso se acabó el partido ganó la Real protesta el público de Vitoria 0-1 tendrá que seguir remando el conjunto local para mantener la categoría tendrá que seguir remando la Real Sociedad en posiciones europeas 0-1 inalámbrico ha sido mejor la Real Sociedad ha merecido la victoria esos dos remates de Pacheco el primero paradón de Sivera a Bocajarro el segundo fue dentro se pidió una falta de Miquel Merino no hubo corrección a la decisión del colegiado tres puntos que se marchan para Donosti objetivos diferentes la Real está jugando por Europa el Alavés por quedarse en primera normal que al final te ganen recordemos que Donosti se empató a uno el derbi vasco para la Real un abrazo Juli hasta mañana también Axel salimos en Carrosel Deportivo estamos también en la previa enseguida del Santiago Bernabéu acaba el partido en Oviedo Carlos Tartiere Martín pues se acaba el partido en el Tartiere con victoria del Oviedo por 2 a 1 con el dolete de Alemá una victoria que deja al Oviedo en un único punto del plio de ascenso a 4 del ascenso directo es séptimo y al Villarreal que le deja colista con 30 puntos a 4 de una salvación que marca el Alcorco gracias Martín al final en Fontes Osar lo salva como puede el Barça Toño con muchísimos apuros pero se lleva el triunfo el FC Barcelona ante Monbuso Obradoiro que remontó le plantó hasta el final liderado por un gran Thomas Scraff con 21 puntos otros 21 del líder del Barça la provítola acaba el encuentro en Sar Obradoiro 84 Barça 89 hasta mañana Bermúdez momento de la información antes de la previa en el Bernabéu del Real Madrid Athletic Club Sonia Palomino hola de nuevo hola de nuevo Dani vamos a volver a la DGT porque la operación retorno de la semana santa sigue dejando bastantes problemas hasta ahora en las carreteras sobre todo en la entrada a las grandes ciudades dirección general de tráfico Alejandro Martín buenas tardes muy buenas tardes que tal en estos momentos estamos pendientes de tráfico de entrada a la capital madrileña por la A1 a su paso por Somosierra y también en el entorno de El Molar también Albacete en la 31 en La Gineta en Guadalajara en la 2 en Trijueque ya en Cuenca van a encontrar la A3 en Salices en Jaén la A4 en el entorno de La Carolina y también en Toledo la A5 a su paso por Balmojado y Talavera de la Reina todo ello en dirección a la Comunidad de Madrid mucha precaución también porque van a encontrar hasta casi 10 kilómetros de tráfico lento en la entrada a la capital por la A4 a su paso por Aranjuez al margen de la operación retorno ha hablado esta tarde el primer ministro de Israel Netanyahu asegura que no va a detener su operación sobre Gaza es más advierte de que su ofensiva sobre Rafá al sur de la franja va a continuar para derrotar a Hamas esto mientras continúan las protestas de los israelíes contra su gobierno precisamente para pedir un alto el fuego y la liberación de Reina es Pilar Díaz de Aguilar Netanyahu insiste en que nada detendrá a sus fuerzas y mantiene sus planes sobre el sur de la franja donde hay cerca de un millón y medio de gazatíes hacinados sobre las negociaciones con Hamas ha dicho que la combinación entre la presión militar y la flexibilidad en las conversaciones es lo que permitirá